En primer lugar, las actas no hay. Cuenta, el secretario dará la lectura de la cuenta. Gracias, presidente. Se ha recibido un oficio del secretario general, mediante el cual comunica el acuerdo de la sala para fusionar los proyectos de ley y iniciar mociones correspondientes a los boletines 10.160, 11.127 y 11.129, que es relativo al Consejo de Defensa del Estado. Dos, proyecto iniciado en moción que modifica el código tributario en materia de cobro ejecutivo de las obligaciones tributarias de dinero. Tres, proyecto iniciado en moción que modifica la ley 18.918, orgánica constitucional del Congreso Nacional, con el objeto de crear una comisión especial bicameral para el estudio de los proyectos de ley sobre reajuste remuneracional para el sector público y determinación del ingreso mínimo mensual. Cuatro, comunicación de la bancada de la Unión Democrática Independiente, a través de la cual reemplaza por la presente sesión la diputada señora Marisol Turres, que es reemplazada por la diputada señora Claudia Nogueira. Quinto, una presentación del presidente de la Asociación de Municipalidades Valle de Itata, motivada por los incendios forestales ocurridos en el presente año en nuestro país y por ser ello una de las zonas más afectadas, solicitan que se legisle respecto al tema forestal y la planificación territorial, considerando la protección y devolución de las aguas a las comunidades y diversas obras que indica. Quinto, correo electrónico de la señora Catarina Siles, mediante la cual excusa su participación en la presente sesión. Y finalmente una comunicación de la bancada de la democracia cristiana, en virtud de la cual informa que en la presente sesión el diputado señor Ricardo Rincón será reemplazada por el diputado señor Juan Morano. Eso es todo presente. Muy bien, le ofrezco la palabra sobre la cuenta. Muy bien, aprobada la cuenta entonces. Bueno, en primer lugar, ustedes saben que corresponde, iríamos a hacer el cambio de la presidencia y obviamente que el otro día acordamos hacerlo en esta misma comisión, en esta reunión, el presentar la renuncia y poder proceder a elegir el nuevo presidente o presidenta. Antes que nada, bueno, lo primero que presento mi renuncia agradeciéndole a cada uno de los miembros de la comisión por toda la colaboración que han realizado durante todo este periodo y siempre que se ha caracterizado a esta comisión. Así que para mí ha sido un honor y un gusto haberla presidido, una comisión tan importante como es esta. Y habiendo dicho eso, por supuesto que corresponde entonces elegir el nuevo presidente. Y vuelvo a reiterar, las gracias a todos ustedes. La aprobación de la renuncia, la someto entonces a consideración. Supongo que está aprobada, ¿no es cierto? Aprobada, muy bien. Entonces ahora corresponde... Muchas gracias, muchas gracias. Ministro, ¿cómo está? Entonces corresponde, aquí tenemos cada uno para poder, diríamos, nombrar a la persona que queremos que sea presidente. Así que estaríamos... A ver, diputado Esquella. Presidente, como representante de la oposición. No, la verdad nosotros tenemos una tradición en esta comisión. Creo que le hace muy bien que la persona que le toca presidir sea, respetando por supuesto el sentir de la mayoría que tiene los votos para poner, digamos, al presidente. Que se sume también la oposición. Creo que ha sido una práctica que ha permitido de alguna u otra manera que tengamos ese buen espíritu de convivencia que se ha observado durante muchos años en esta comisión. Y por supuesto que en el caso de Fuad Chaín, que entiendo, me contaban informalmente que es la persona por quien van a votar, no tengo ninguna duda que también se va a cumplir. Así que yo creo que la votación va a estar de más. Yo me sumo... Y si es que estuvieran los otros miembros de, por lo menos de mi partido, seguramente también así ocurriría. Así que yo creo que la votación está de más. Muchas gracias. O sea, destaca su postura como la de siempre, diputado Arturo Esqueda. Y quiero aprovechar ya que tengo la palabra de agradecerle a usted porque en vista y un poco en la línea de lo que estábamos señalando, fue un año muy provechoso en el trabajo de esta comisión. Las diferencias políticas siempre se mantuvieron acotadas al margen del trabajo técnico que hace muy bien esta comisión. Y por supuesto que eso no se hubiera logrado si usted no hubiera puesto todo de su parte para que eso así fuera. Así que se hizo un gran trabajo y lo quería felicitar públicamente. Muchas gracias, diputado Esqueda. Muchas gracias. Diputado Leonor Soto. Bueno, también quisiera sumarme a los agradecimientos, presidente, por su labor este año. La verdad que fue un año en que tuvieron mucho espacio de tramitación mociones parlamentarias. A diferencia de otro año, creo que se pudo dar cabida a numerosas miradas de distintos parlamentarios de esta comisión y de afuera. Y usted fue siempre muy preocupado de darle el rol y la preponderancia que se merecen estas mociones. También señalar que se nos está entregando un informe de la gestión global, pero que probablemente usted lo va a mencionar, que es un trabajo del equipo de apoyo de esta comisión, del secretario y de todos los abogados que participan, es este compendio o este resumen global de memoria, memoria anual, es un trabajo que solamente hace esta comisión, la comisión de constitución, que buscamos que se pueda replicar por otras comisiones toda vez que realce y releva el trabajo que aquí se hace, facilita la consulta y además deja testimonio del trabajo de todo un año. Bueno, ratificar ambas tradiciones, la que menciona también el diputado Esquella, de no votar, sino que simplemente ratificar las posturas que hay. Yo quisiera en ese sentido proponer, y todo ya ha sabido, ya lo anunció el diputado Esquella, que la persona que nos dirija durante el próximo año sea el diputado Fuachain. Él ha sido integrante de esta comisión en numerosas oportunidades y sin duda no dudamos que va a ser un gran trabajo. Así que quiero proponerlo, Presidente. Muy bien. Antes de que vamos a someter, por supuesto, a la decisión de la diputada Ofarca. Gracias, Presidente. No, la verdad es que en este momento corresponde, obviamente, agradecer su gestión, pero tal como decían los diputados Quella y Soto, yo creo que se ha destacado no solamente por su rol ecuánime y criterioso, la conducción, sino además por dar cabida a los distintos proyectos generando un debate siempre respetuoso. Así que con mucho cariño, Guillermo, queremos reconocer eso porque es relevante. Y lo otro, lo de la Secretaría. Yo creo que esta comisión efectivamente tiene una distinción y eso se agradece y se valora. Gracias, Presidente. Muchas gracias, Diputado Ofarca. Bueno, entonces yo creo que todos estaríamos de acuerdo, ¿no es cierto? Y por supuesto que también agradecer a la Secretaría, todos estaríamos de acuerdo por todo el papel que ha desempeñado durante todo este periodo, y yo sé que en los periodos igual, pero felicitar a la Secretaría por su papel. Todos estaríamos de acuerdo a que fuera el diputado Fualt Chaín como nuevo vicepresidente. Presidente, Presidente, es que yo quería quedarme, entonces estaríamos todos de acuerdo, ¿no es cierto? Bueno, entonces, electo diríamos al diputado Fualt Chaín con mucho gusto a toda la comisión y por unanimidad y gracias a la oposición nuevamente. Diputado Fualt Chaín. Gracias. Bueno, en primer lugar quisiera agradecer muy profundamente la confianza que nos han dado tanto los colegas de la nueva mayoría y muy particularmente también al diputado Esquiel, de la oposición, y mi compromiso es poder trabajar con la tradición que lo ha hecho esta comisión, dándole cabida a todas las opiniones, que este sea un espacio de diálogo, de búsqueda de entendimiento, de acuerdo, donde, por cierto, se pueden expresar todas las visiones, donde primen los objetivos políticos técnicos, donde en definitiva seamos capaces nosotros de tener realmente una mirada donde podamos ir aportando al buen trabajo legislativo y no una política de trinchera. También decirles que estamos a disposición para poder ir conversando con ustedes también las tablas, que nos permitan que sus proyectos, que los proyectos que son mociones de distintos diputados, especialmente los de esta comisión, también tengan cabida legislativa. Que no solo veamos los proyectos del Ejecutivo, sino que también seamos capaces de ir avanzando en las mociones parlamentarias, reivindicando el trabajo de los parlamentarios, particularmente los diputados. Así es que van a contar en este presidente con una persona que va a tratar de facilitar, de colaborar con el trabajo de cada uno de ustedes. Y también, por cierto, reconocer a Guillermo. No tuve la suerte de estar bajo su presidencia en esta comisión, pero sí compartimos como integrante de la misma. Yo quiero destacarlo porque usted siempre, Guillermo, ha sido un caballero de la política. En un momento en que de repente la política ha perdido ciertas formas, ciertas maneras de relacionarse, creo que tú, Guillermo, representas eso. Creo que la dignidad del ejercicio del cargo, del respeto a la opinión diferente. Y yo creo que no tengo ninguna duda de que eso es lo que han reconocido los demás miembros de la comisión hoy día al despedirte de la presidencia. Así que esperamos poder estar a la altura de las circunstancias. Saludar a la ministra, también a los asesores, a los invitados para el día de hoy. Como ustedes saben, además de la elección del presidente, se ha entregado una memoria de la gestión. Yo lo que quiero solicitar, antes que todo, el acuerdo para poder remitir este informe que me parece muy interesante, el trabajo legislativo de la comisión a la biblioteca del Congreso Nacional para que pueda formar parte de los documentos que constan ahí. esta memoria anual de la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia. ¿Le parece a la comisión? Así se acuerda. Por supuesto, el señor secretario nos sugiere, creo que una buena sugerencia, que además la podamos enviar a la sala, para que pueda estar en conocimiento también de todos los diputados de la corporación. ¿Le parece a la comisión? Así se acuerda. Entrando a la orden del día, corresponde continuar con la discusión del proyecto iniciado un mensaje sobre el derecho de la mujer a una vida libre de violencia, el boletín 11.077-07. Asisten a esta sesión las profesoras Lidia Casas, de la Universidad Diego Portales, Claudia Tarud, de la Universidad de los Andes, Simona Canepa, de la Pontificia Universidad Católica de Chile, y Magdalena Vergara, por la ONG Idea País. ¿Están todas, o no? ¿Sí? Bueno, vamos a partir en el orden que las mencionamos, entonces le ofrezco la palabra primero a la profesora Lidia Casas, de la Universidad Diego Portales. Bienvenida, profesora, le ofrezco la palabra. En primer lugar, buenas tardes, honorables diputados. Quisiera agradecer la invitación a informar de este proyecto de ley, y que me parece que contiene unos rasgos infinitamente importantes para la discusión sobre la violencia en contra de las mujeres en nuestro país. Quisiera hacerme cargo de algunas de las ideas y de algunos de los artículos que establece, las obligaciones que establece este proyecto de ley, y voy a ir por algunos elementos iniciales de este proyecto. Y que son centrales para algunas de las áreas de discusión pública que ha habido en los últimos meses. En primer lugar, quisiera señalar que aplaudo la modificación que se hace y que se propone respecto al artículo 11, número 5, del Código Penal, respecto de la aplicación del atenuante a actuar por estímulos tan poderosos que produzcan arrebato y obcecación. Y que fueron materia de una gran discusión, incluso entre juristas, respecto del caso del femicidio frustrado en la ciudad de Ovalle. El segundo punto, que me parece de mayor relevancia, pero respecto al cual tengo algunas, digamos, observaciones, que pudieran ser objeto de mejoras en la administración de este proyecto, y que plantea la utilización de la regla de la Corte Penal Internacional en el Estatuto de Roma sobre la utilización o no, o más bien, la prohibición de la utilización de la vida sexual pasada de una víctima en el marco de una investigación de carácter penal. Cuestión que actualmente se utiliza bastante a menudo en las investigaciones de carácter penal y en los juicios. ¿Por qué me merece reparo? Aplaudo, aplaudo sin duda, digamos, la utilización de este estándar. Es dejar claro de que lo que se hace en este sentido es asegurar que los estándares internacionales que se han desarrollado en la materia y sobre violencia de género estén en nuestra legislación. No obstante, a mí me parece que la inclusión de la expresión que pueda ser usada, digamos, la vida sexual pasada de una víctima en casos calificados pudiera abrir especialmente la puerta a aquello que este proyecto de ley propone, que es la modificación de estereotipos, y que se filtran constantemente en la persecución penal. ¿Qué significa un caso calificado? Me parece que no está tan claro. En segundo lugar, si yo pensara en casos concretos, algunos, no quisiera pensar que fuera el caso, digamos, pero algunos incluso diputados pudieran pensar que el ejercicio de la más antigua profesión, como dirían ustedes, de una trabajadora sexual, esa, digamos, el ejercicio de esa profesión o el comercio sexual fuera parte de una investigación en un juicio. A mí me parece que abre una puerta y que debiera ser modificado el lenguaje de ese artículo. Tengo algunas otras observaciones que dicen relación también con los lineamientos generales de este proyecto, que están contenidos en el artículo 13 del mismo, y dicen relación con la atención humanizada del parto. A mí me parece importante la inclusión de un lenguaje como este, que permite plantear algunos temas que hoy día se vienen discutiendo, particularmente al Colegio de Matronas y Matrones, le ha sido de gran preocupación empezar a comenzar sobre este, y de hecho ya existen organizaciones de la sociedad civil que se han planteado sobre la violencia obstétrica. Sin embargo, el texto, a mí, señores diputados, señor presidente, a mí me parece que adolece de la posibilidad de entender qué estamos hablando o qué decimos cuando hablamos de violencia obstétrica. Y a mí me parece que la ejemplificación en algunos casos, aunque sea en este aspecto que aún es bastante declarativa, permitiría dar luces a los operadores del sistema judicial para tratar de entender de qué estamos hablando. Por ejemplo, yo me planteo la posibilidad de la violencia obstétrica cuando estamos hablando de la utilización innecesaria de ciertos procedimientos en la atención de un parto, en la inapropiada uso de la episiotomía, en la utilización de forceps cuando no se deba. Yo he escuchado relatos en entrevistas a docentes de la Facultad de Obstetricia, aquí en la Universidad de Valparaíso, donde hay días en que se enseña el uso del forceps en el hospital, y por lo tanto ese día a todos los internos le toca hacer uso de forceps, sea o no necesario para ese parto. Y a mí me parece que aquí, como una técnica legislativa, sería muy bueno hacer un diálogo con aquellas personas que son expertas en la materia y que pudieran tener mayor claridad e iluminar este proyecto sobre alguna de las prácticas que me parece que deben ser erradicadas en la atención de salud. Dicho aquello, me parece que también es importante la precisión que hace este proyecto de ley respecto a las modificaciones a la Ley 20.066 sobre violencia interfamiliar, en donde explicita nuevas formas de violencia, entre ellas la violencia económica. Ahora, yo creo que hay dos cosas que son importantes entender, a los señores, digamos, transmitir a los honorables diputados, que hoy día, por ejemplo, en la violencia económica hay dos niveles de criterios jurisprudencial sobre esta materia. Algunos jueces han determinado que la violencia económica se subsume de alguna manera en la violencia psicológica, sin embargo, recientes fallos de la Corte Suprema lo ven como un elemento independiente, de tal manera que me parece que la expresión en forma distinta de la violencia económica quede bajo este, digamos, como una explicitación distinta de otras formas de violencia. Me parece también muy relevante la incorporación de la violencia en la pareja cuando éstas no están unidas por una relación de convivencia o no habiendo tenido un hijo en común. La existencia de relaciones de afectiva entre el pololeo, el noviazgo, hay diversos estudios que se han realizado por el Servicio Nacional de la Mujer ya hace más de un par de décadas, donde da cuenta precisamente que muchas veces las historias de violencia comienzan en el pololeo. Actualmente, y por eso considero que esto es particularmente relevante, la incorporación del noviazgo como una figura que deba ser incorporada a la luz de este proyecto de ley. Sin embargo, yo creo que esta también, esta incorporación debe ser pensada y creo yo dialogada con algunos operadores del sistema. Estoy pensando claramente respecto de magistrados, magistradas y también del Ministerio Público u otro, respecto de las órdenes cautelares. En términos técnicos, y voy a tratar de ejemplificar a fin de que los honorables diputados entiendan, digamos, de qué se trata alguno de estos desafíos. Si una de estas, la relación se produce entre novios, pololos, que están insertos en el mismo establecimiento educacional, la idea de una provisión de alejamiento tiene graves dificultades. Uno lo ha visto, yo trabajo en una universidad, yo entiendo, digamos, las dificultades que tienen los directores y directoras de carrera precisamente para hacerse cargo de esto. Y por lo tanto, hay que pensar en algunas medidas que permitan asegurar la continuidad de los estudios para ambos, que ni la víctima sea necesariamente perjudicada, pero también asegurar, en algunos casos, la continuidad de los estudios, porque de otra manera va a plantear serios desafíos para todas las instituciones educacionales, particularmente respecto de las órdenes de alejamiento. Tengo una observación también respecto de, y me parece que puede ser fácilmente subsanable por esta comisión en el marco de esta tramitación, respecto de las condiciones, o más bien, digamos, la prohibición que está, que es tanto para fiscales y fiscalas como para jueces y juezas de garantía sobre la utilización de la salida alternativa, sobre la suspensión condicional del procedimiento. ¿En qué sentido? El actual artículo lo que señala es que no podrá imponerse ninguna suspensión condicional que solo tenga por propósito ordenar un tipo de tratamiento, sea este de orientación familiar o terapéutico. Me parece que así acotado deja fuera otras figuras que son igualmente relevantes. Hace ya una buena cantidad de años, en la Facultad de Derecho de la Universidad de Diego Portales hicimos un estudio que incluyó casos tanto en los tribunales de familia de Viña del Mar y Valparaíso, y de Santiago, de la misma manera que la fiscalía de esas dos regiones, en la Occidente y también aquí en Valparaíso. Y el problema no era necesariamente ese. El problema era la fijación de salidas alternativas que consistían en la simple firma mensual de un imputado durante un tiempo determinado o simplemente la indicación del domicilio. Esas, a mi juicio, son algunas de las condiciones más perversas que puede utilizar el sistema y por lo tanto quedarían fuera de esta exclusión que busca y propone el Ejecutivo. Desde ese punto de vista me parece que tiene que ampliarse algunas de las figuras que en realidad lo que hacen es simplemente no someter a ningún tipo de control a un imputado. Desde otro punto de vista, me parece que lo que reitera este proyecto de ley es una prevención de carácter general que ya existe en la ley, que es la provisión de la utilización de acuerdos reparatorios en materia de violencia intrafamiliar. Eso ha dado algunas particularidades y dificultades en la utilización de la ley 20.066, especialmente respecto de comunidades mapuches, en donde tanto los tribunales de garantía, los tribunales de primera instancia han instado, digamos, previa, por supuesto, propuesta de la Defensoría Penal Pública junto con el Ministerio Público de la utilización de los acuerdos reparatorios en veras a la utilización del derecho propio. A mí me parece que es relevante asegurar de que esta medida de provisión de acuerdos reparatorios quede exclusivamente circunscrito a casos de violencia de género y no necesariamente a otros componentes familiares. En algunas ocasiones lo que hay son discusiones entre hermanos, por ejemplo, por el establecimiento de cuotas hereditarias que hacen muy complejo y que más aún eventualmente no permitirían la posibilidad de llegar a ciertos tipos de acuerdos en forma civilizada y no utilizando la violencia. Desde ese punto de vista, señor Presidente, honorables diputados, me parece que lo que yo planteo sería asegurar que los acuerdos reparatorios quedaban claramente circunscritos a los casos en que estamos hablando de violencia de género. Siguiendo con algunas de mis observaciones, y con eso quisiera, creo yo, dar término a mi presentación, tengo algunos problemas con la figura del acoso sexual. Más bien, tengo algunas preguntas porque está bastante, digamos, escueta. ¿Cuál es la relación entre la norma propuesta de acoso sexual en este proyecto de ley con el artículo 2 del Código del Trabajo que establece que el acoso sexual es una causal de despido y que de alguna manera también establece, más allá que sea además un atentado en contra de la dignidad de todo trabajador, pudiendo ser este un hombre o una mujer, establece un ámbito específico de funcionamiento, digamos, de aplicación de la norma. Si yo miro este proyecto de ley, que es una ley integral de violencia en contra de las mujeres, y trato de compatibilizar la norma del artículo 2, no me queda claro, digamos, cuándo y bajo qué circunstancias usaríamos una y otra. Particularmente en lo que se refiere a la utilización de un lenguaje obsceno. Hace un poco más de un año atrás yo culminé mi tesis doctoral precisamente sobre este tema, acoso sexual en el trabajo, y dos cosas que me parecen relevantes para tratar de entender cómo los jueces lo entienden, cómo las trabajadoras lo entienden, y también como abogados, litigantes y del ámbito académico. En la vida real, en la vida de trabajadoras, el lenguaje obsceno en cierto mundo laboral es común. En algunos espacios, el lenguaje obsceno, gestos obscenos son tolerados. No voy a hablar, digamos, del tipo de conductas que a veces se han dado lamentablemente en esta corporación, pero a mí me parece que así como está redactado, que es un tipo penal, no deja claridad respecto de cuándo estamos frente a un tipo penal, digamos, puro y duro, y que alcanza solo a cierto tipo de conductas, y luego él en materia laboral. Y yo creo por dos razones. Yo preferiría, digamos, asegurar con mucha claridad el tipo penal, si es que lo vamos a tener, yo más bien soy de la idea de tratar de reducir el ámbito de la competencia en materia penal para cierto tipo de conductas, pero sí darle y tener mucha claridad. Primero, que en esta corporación, durante toda la tramitación de la ley 20.000.005, hubo un fuerte rechazo de muchos diputados y también de muchos senadores que estaban en contra de esta ley. A mí me parece que esta fue una ley, y es una ley relevante, pero en la medida en que queda ante las indefiniciones, es una ley que no ayuda, que no protege necesariamente a las víctimas. Y por lo tanto, aquí tiene que haber una precisión del lenguaje y cuál es el alcance de la conducta que vamos a tipificar o que se pretende tipificar. Yo creo que es interesante quizás para atender, digamos, la importancia de este tipo penal, y por eso yo lo entiendo, digamos, como lo que intenta hacer el ejecutivo de colocar el tema y de avanzar hacia ciertos tipos de acuerdos, en que las conductas, por ejemplo, de un juez de tribunal oral, que quedó absuelto el año pasado o el año antes pasado, precisamente fue porque la conducta que él desplegaba en contra de las funcionarias de todo su tribunal, no alcanzaban el tipo penal de los abusos, el abuso sexual. Y que esa realidad se hubiera sido, digamos, por la ministra que, visitante de la Corte de Apelaciones de San Miguel, hubiera sido, digamos, una falta que se radicaba administrativa de carácter laboral. Entonces, a mí me parece, para asegurar, y si ese es el propósito, tenemos que delimitar con mucha claridad cuál es el tipo penal. Porque así como queda en el lenguaje obsceno, por ejemplo, puede dar paso a una indefinición y la posibilidad, comillas, de utilizar todos los medios procesales habidos de por haber, cuando hoy día las trabajadoras ya tienen muchísimas dificultades para efecto de poder establecer cuando han sido sometidas a acoso sexual. Ya sea por su empleador patrón, por así decirlo, y también por otros trabajadores o superiores jerárquicos. Entonces, creo que en ese ámbito hay espacio aún importante de parte de los legisladores, de ustedes, honorables de diputados, y también del Ejecutivo, de hacer algunas de esas precisiones. Y me parece que, de la misma manera, en ese mismo tipo penal, cuando se utiliza también la expresión con fines, digamos, que dice que se sancionarán conductas de acoso sexual y que tienen como fin primordialmente sexual. La utilización del adverbio primordialmente, esa cualificación, a mí también me parece compleja. Porque tendríamos que entrar a ver el ánimos del sujeto, digamos, para ver si con qué fines la realizó. Entonces, yo preferiría, digamos, omitir esa expresión y dejar en un lenguaje bastante más limpio una descripción del tipo penal. Creo que eso sería en todo, señor presidente. Me comprometo, señor presidente, a tenerle una minuta respecto de cada uno de los puntos aquí expuestos. Muchas gracias. Quería justamente solicitarle lo mismo, señora Lidia, porque hay que ir siguiendo un poco los comentarios con el proyecto. Ya yo creo que sería muy importante para nosotros poder contar con una minuta que de alguna manera refleje y que sea más fácil para nosotros poder ir siguiendo cada uno de sus comentarios. Vamos a terminar con la invitada y después vamos a ofrecer la palabra a los diputados para poder hacer una ronda de preguntas después de que hayan terminado de exponer todo. Así que le ofrezco la palabra ahora a la profesora Claudia Tarut de la Universidad de los Andes. Quédese ahí, no, ando. Un minuto que está en las carpetas de todos los diputados. Muy bien. Por su intermedio, señor presidente, agradezco la invitación al Instituto de Ciencia de la Familia a la Universidad de los Andes, del cual soy directora, para poder exponer sobre el proyecto de ley sobre el derecho a las mujeres a una vida libre de violencia. Y quisiera comenzar brevemente diciendo que este proyecto que se presenta responde a una realidad. Sin duda, la violencia contra las mujeres es una realidad preocupante en nuestro país, no solo en nuestro país, sino que en el mundo entero. Viene de situaciones históricas, de larga data, de discriminación, que hace que se perpetúen ciertos estereotipos que hoy día nosotros vivimos, lamentablemente, y repetimos. Por lo tanto, este me parece un proyecto que nos aúna, que podemos encontrar de distintas miradas, aúnan las distintas miradas que podemos tener sobre la sociedad. Y eso a mí me alegra. Me alegra porque hay temas que son comunes, porque tenemos bienes superiores a que defender, de los cuales todos estamos de acuerdo. Entonces, como un primer comentario de que nos hacemos cargo de esta realidad y que todos estamos de acuerdo en avanzar en soluciones. Y por eso celebro esta iniciativa. Ahora, mi exposición va a ser breve, espero, y focalizada tan solo en lo que es la prevención. Habría muchos comentarios que hacer sobre todo el proyecto, pero en aras del tiempo y también las otras posiciones que irán a tocar los distintos puntos, me pareció relevante tan solo puntualizar la prevención que este proyecto de ley describe o propone. Y es parte de los objetivos del proyecto. Sin duda, el segundo de los objetivos del proyecto dice que busca contribuir a una generación de un cambio cultural. No solamente, y que no ha de ser visto solamente como una respuesta al presente, sino que también como una hoja de ruta hacia el futuro, nos lo dice el mensaje. En el fondo, este proyecto se presentó para poder incentivar un cambio cultural. Sin perjuicio de que me parece estupendo y muy bueno que esté incorporado eso como objetivo, creo que para el logro de este objetivo, la propuesta que hace el proyecto es absolutamente insuficiente. ¿Y por qué digo esto? ¿Por qué digo esto? Lo digo por una simple razón. Porque no considera el proyecto, en materia de prevención, a la institución que recibe a cada persona cuando nace, cuando crece, cuando se desarrolla, cuando muere. No lo considera. ¿Y cuál es esa institución? La familia. La mejor manera de evolucionar culturalmente es apuntar hacia la familia. Es fortalecer la familia. ¿Por qué? Porque en familia se reconoce el valor único e irrepetible de la persona. En ninguna otra institución, la persona es querida por ser lo que es. Lo que es. No lo que da, lo que tiene, lo que aporta, sino que lo que es. Solo en la familia. Por lo tanto, si nosotros queremos incentivar cambios culturales, si queremos fomentar el respeto por la persona, lejos de las ideologías, cualquiera que éstas sean, si uno no apunta a la familia, los cambios no se producen o se producen de manera muchísimo más lenta. Entonces, la propuesta del proyecto, me parece, en materia preventiva, debiera incorporar a esta institución. La familia es el mejor reproductor del respeto entre las personas. ¿Por qué? Porque, por lo que acabo de decir, sin embargo, también puede ser el mejor reproductor de la violencia y de las conductas violentas que son aprendidas de los primeros meses y que cuestan mucho romper. Así como una familia puede fortalecer y fomentar el respeto a la dignidad de la persona, sin duda, también la familia puede perpetuar conductas violentas, puede perpetuar las faltas de respeto. entre las personas. Por lo tanto, es allí donde hay que trabajar principalmente. No podemos defender a la mujer considerada como un individuo aislado. Ni siquiera a la mujer, ni al niño, ni al anciano, ni al hombre. O sea, si uno apunta a satisfacer o a respetar derechos individuales, es menos eficiente que si apunta a la familia o a la persona inserta en una familia con una mirada sistémica. Bien. Es la propuesta de la perspectiva de familia. Así... Se apagó el micrófono. Será por la pasión que uno le pone al hablar de estos temas. ¿Ve usted? Muy bien, señor presidente. Bien. Entonces, la propuesta es así, como tenemos una perspectiva de género muy buena que apunta hacia eliminar discriminaciones injustas, ¿no es cierto? La perspectiva de género está presente transversalmente en muchísimas iniciativas. Debiéramos incorporar una perspectiva de familia. Ahora, probablemente ustedes me podrían preguntar, bueno, ¿qué familia? Porque ahí estamos con el problema. Porque ahí nos ponemos a pelear, digamos, y obtenemos opiniones diversas. Pero es que no. Porque probablemente al decir qué familia entramos en concepciones teóricas. ¿Qué familia? La que se tiene. La que se tiene. La que es de esa persona. La que sea. Esa debe ser nutricia y reproductora de amor y de respeto unos por otros. La familia que se tiene. Todos somos hijos de. Todos. Nadie no es hijo de alguien. Y esa relación es constitutiva y constituye a la persona y la marca. O sea, una persona que vive en un ambiente violento desde los primeros días de su vida tiende, tiende, no necesariamente por supuesto, pero tiende a reproducir esas conductas. Si nosotros queremos evitar que la violencia se reproduzca, tenemos que evitar que el primer lugar que acoge a la persona no sea violento. Eso como primera idea fundamental que quisiera exponer. La segunda idea también en el ámbito de la prevención es incentivar la resolución pacífica de conflicto. No basta con educar en los derechos. El proyecto educa y establece como propuestas de prevención educar a la mujer en la conciencia en los derechos que tiene, etc. Sin embargo, eso no basta, no basta con conocer. Una cosa es conocer y otra cosa es capaz de hacer, ser capaz de hacer. Hay una brecha entre eso. Uno puede conocer que algo está bien, pero cuesta mucho hacer eso que se cree, porque hay conductas que están aprendidas. Por lo tanto, lo que hay que incentivar a nivel de promoción es promocionar comportamientos y formas de relación que sean armónicas, más pacíficas, que se eduque a la población en formas alternativas de resolución de conflicto donde se respeta al otro por ser lo que es, porque es persona. Y en ese sentido, hay que, me parecería muy provechoso integrar al proyecto incentivos para la consulta temprana de la mujer. La violencia a nivel extrema o a nivel fuerte no viene de un día para otro. va desarrollando poco a poco. En Chile, lamentablemente, tenemos una cultura muy tardía para poder pedir ayuda, muy tardía, en todo ámbito de cosas. En este caso también, la mujer espera ser agredida fuertemente para poder consultar y ni siquiera a veces en esos casos, ni siquiera a veces en esos casos. Incentivar una cultura que se preventivamente se consulte cuando hay dificultades en las relaciones sería, me parece a mí, un gran aporte. Ofrecer servicios de orientación, de mediación familiar temprana en dificultades de convivencia, de relación entre las personas. Por otro lado, capacitaciones, no sólo en los derechos que la persona tiene, sino que capacitaciones en la forma de hacer valer los derechos, que es distinto, capacitaciones para saber manejar los conflictos de pareja, de familia, de relaciones laborales, sociales, etcétera. Formas que faciliten la comunicación y el diálogo y no la confrontación. Por último, y relacionado con el punto, el último punto en relación a la prevención, capacitaciones también podrían estar dirigidas a los trabajadores de empresa y esto lo ligo al último punto de prevención que me parece que el proyecto podría mejorar. En el proyecto sólo se considera en términos generales organismos del Estado como los responsables de hacer, de incentivar las relaciones pacíficas y evitar la violencia contra las mujeres. Organismos del Estado más el ámbito educativo y los medios de comunicación social, dice el proyecto. Sin embargo, queda una larga lista de instituciones civiles, de la sociedad civil que podrían aportar mucho. Dentro de ellas la misma empresa, el mundo laboral, donde hay muchas capacitaciones para los trabajadores, pero esas capacitaciones nos van dirigidas a veces a fomentar relaciones de convivencia pacífica que serían estupendas no sólo en su vida laboral sino que también como un aporte a la sociedad. Entonces, organizaciones civiles como fundaciones, corporaciones, empresas, universidades, juntas de vecinos, etcétera, también podrían ser responsables de poder fomentar relaciones pacíficas de convivencia. La prevención debe ser responsabilidad mancomunada de todos quienes forman parte de la comunidad. Por último, hago un llamado a no ideologizar la discusión al revés. Este es un proyecto que convoca, estamos de acuerdo en los puntos fundamentales, estamos de acuerdo en la necesidad de generar una cultura en que se respete la dignidad de cada persona, sea cual sea su condición. Muchísimas gracias. Muchas gracias, profesora, por su exposición. Le pido que se quede por ahí para después darle espacio para poder responder después las preguntas. y le ofrezco la palabra a la profesora Simona Cániva de la Pontificia Universidad Católica de Chile. Simona, por favor. No, puede quedarse acá, allá, donde quiera, quédese aquí para después hacer las preguntas. Por favor, quédese ahí. Muchas gracias, le ofrezco la palabra, Simona. Está encendiendo. Está encendiendo. Por su intermedio, señor presidente, quisiera agradecer la invitación que se me ha hecho hoy día a exponer en esta comisión sobre un proyecto tan importante como es el de prevenir y sancionar la violencia contra las mujeres. Como mujer, valoro tremendamente la iniciativa del Ministerio de la Mujer de avanzar en dar una mayor protección a las mujeres víctimas de violencia. El proyecto, a pesar de no solucionar completamente el problema de la violencia contra la mujer, creo que significa un avance en visibilizar este problema, lo que ayuda a cambiar la mirada que tenemos de la violencia en la sociedad. Mi exposición constará de tres partes. En primer lugar, me gustaría rescatar las diversas medidas concretas que contempla el proyecto sobre protección a las mujeres. En segundo lugar, voy a advertir sobre distintos aspectos cuestionables del proyecto y finalmente reflexionaré sobre la relación entre hombres y mujeres. Respecto a las medidas concretas, quiero rescatar una modificación a la ley de violencia intrafamiliar en el sentido de que se posibilita el acompañamiento de carabineros de Chile a las mujeres víctimas de violencia cuando ellas deciden regresar al hogar común a buscar sus efectos personales. Esta medida es tanto de protección de la víctima como de prevención de un posible episodio de violencia reiterado. Es por esto que el proyecto plantea la medida de acompañamiento policial que yo considero una medida muy positiva. Otra medida concreta está en la modificación de la ley de tribunales de familia en cuanto se obliga a los jueces a citar a una segunda audiencia. En muchas ocasiones se da que la víctima no concurre a la citación de la primera audiencia citada por el tribunal de familia por presiones o amenazas de su mismo aire sol. Es por esto que ahora se va a prohibir a los tribunales de familia a decretar el abandono del procedimiento lo que significa una nueva oportunidad de la víctima para que se resguarde sus derechos. Asimismo se propone una modificación a la ley de tribunales de familia en el sentido de prohibir la mediación entre parejas entre las que ha existido violencia respecto a otras materias tales como el cuidado personal de los hijos el derecho a alimentos o la relación directa y regular. Una de las bases de la mediación es la igualdad de las partes y esta igualdad claramente no se da en una relación en que hay una víctima y un agresor por lo tanto considero también que esta medida es un avance en la materia. A su vez el proyecto contempla la tipificación de la difusión de imágenes o videos de una persona cuando esta menoscabe gravemente su intimidad. Nos parece que esta medida es muy positiva ya que percibe un hecho que actualmente no se encuentra sancionado en nuestra legislación. Debido a la base de las tecnologías y su uso debemos sancionar este tipo de conductas que van cada vez más en aumento. También rescatamos la propuesta de agregar en el artículo 494-T al código penal en cuanto se sanciona la cosa sexual en general ya que actualmente se encuentra sancionada esta conducta solamente cuando se da en el ámbito laboral. Por último respecto a la definición de violencia intrafamiliar nos parece necesario hacer una precisión en cuanto el proyecto plantea la incorporación de las relaciones de parejas con o sin convivencia dentro de la definición de la violencia intrafamiliar. De esta manera estaríamos incluyendo las relaciones de pololeo a la violencia intrafamiliar. Así como dijo Lidia Casas la violencia en muchos casos parte en el pololeo por lo tanto creo que es una medida positiva el sancionar este tipo de conductas como también darle un tratamiento. Sin embargo considero que no podemos darle un tratamiento igualitario a las conductas dentro de una relación de pololeo como a las conductas que se dan en un acuerdo de unión civil o dentro del matrimonio ya que estos tres tipos de relaciones no son iguales. En las últimas dos hay una relación de estabilidad y hay un bien jurídico familiar superior que debemos proteger. Por ejemplo en la ley de violencia intrafamiliar se contempla la posibilidad de aplicar una medida de orientación familiar o asistencia a programas terapéuticos. Consideramos que no debiera proceder esta medida en el caso de que la violencia se dé en el pololeo ya que debiéramos tender al término de esta relación y no a proteger el vínculo. Nos parece que todas estas medidas concretas pueden ser efectivas y son positivas para avanzar en la protección de la mujer. Sin embargo en la segunda parte de mi presentación me quiero centrar en ciertos preceptos que consideramos cuestionables corregibles o que de alguna manera debiéramos hacerle ciertas precisiones. En primer lugar el proyecto define la violencia contra las mujeres en su segundo artículo. En este se dispone que la violencia contra las mujeres comprende cualquier acción u omisión sea que tenga lugar en el ámbito público o en el privado basada en el género y ejercida en el marco de relaciones de poder históricamente desiguales que emanan de los roles diferenciados asignados a hombres y mujeres que cause o pueda causar muerte menoscabo físico sexual psicológico económico o de otra clase a las mujeres incluyendo la amenaza de realizarlas. A partir de esta definición no nos queda claro quién sería el sujeto activo de la violencia ni quién sería el sujeto de protección ya que al basar la violencia en el género no queda claro quién es la víctima. Nos parece que la definición es vaga en este sentido y no aclarar quiénes son los sujetos activos y pasivos puede llevar a una confusión y eventual desprotección de la víctima. La necesidad de presentar un proyecto de ley como el que estamos estudiando se basa en el hecho de que existen diferencias objetivas entre hombres y mujeres que nadie puede negar. Las estadísticas demuestran que somos las mujeres las principales víctimas de violencia intrafamiliar del delito de violación de acoso sexual entre otros delitos. Es por esto que se hace indispensable legislar a favor de nosotras las mujeres procurándonos una especial protección. A partir de la definición también podemos podemos concluir que la violencia contra la mujer sería solamente aquella ejercida en el marco de relaciones de poder históricamente desiguales quedando así desprotegida a las mujeres víctimas de violencia en muchos otros contextos. Nos parece que lo mejor en este sentido desde el punto de vista de técnica legislativa y tomando en cuenta los objetivos del proyecto sería eliminar la definición planteada y establecer que la violencia sancionada en el proyecto será toda aquella sufrida por mujeres de parte de hombres independiente del contexto. En segundo lugar en el artículo 3 del proyecto se define la violencia simbólica como los abro comillas mensajes íconos significados y representaciones que transmiten reproducen y naturalizan relaciones de subordinación desigualdad y discriminación de las mujeres en la sociedad cierro comillas ¿a qué se refiere esta definición? ¿quién determinará finalmente si un ícono reproduce o no relaciones de subordinación? Nos parece que este concepto es muy ambiguo y vago ya que dentro del concepto de violencia simbólica se podría aludir a infinitas conductas en la definición de violencia simbólica se nombra también la desigualdad como categoría de violencia ¿qué significa desigualdad? no podemos negar que existe efectivamente una desigualdad entre hombres y mujeres por ejemplo solo las mujeres pueden embarazarse por eso creemos que es necesario precisar a qué tipo de desigualdad se está refiriendo el proyecto ya que de otra manera cualquier mensaje que reproduzca alguna diferencia natural entre hombre y mujer podría llegar a considerarse violento otro concepto que se utiliza en distintas partes del proyecto y que considero necesario aclarar es el de estereotipos de género en el artículo 9 se enumeran las medidas de prevención que pueden adoptar los órganos del Estado y dentro de ellas está la de incorporar en los programas de formación o capacitación contenidos orientados a modificar los patrones de conductas sociales y culturales discriminatorios y los estereotipos de género que generan violencia contra las mujeres durante la tramitación del proyecto de ley sobre estereotipos negativos hacia la mujer en esta misma cámara se discutió la utilización del término estereotipos negativos por ser demasiado ambiguo José Manuel Díaz de Valdés doctor en Derecho de Oxford entiende estereotipos como simplificaciones de la realidad consistentes en el uso de rasgos personales o generales como indiciarios de otras habilidades o características de esta manera es subjetivo el análisis de qué rasgos personales indican otras habilidades o características entonces ¿quién definirá finalmente qué conducta significa un estereotipo de género y cuál no? ¿qué significa que un estereotipo de género genere violencia contra las mujeres? como advertimos no queda claro a partir de la definición de violencia ¿qué contiene este concepto? a la vez no queda claro qué significa estereotipos entonces caeríamos en un círculo vicioso de definiciones cuyo contenido ignoramos debemos precisar claramente la conducta que se está sancionando ya que de otra manera caeríamos en una ambigüedad a lo largo del proyecto se utiliza también la expresión perspectiva de género en distintas ocasiones por ejemplo se establece la obligación a distintos miembros a distintos ministerios de promover medidas tendientes a incorporar la perspectiva de género asimismo dentro de las medidas que deben adoptarse por el ministerio de educación está la de incorporar la perspectiva de género en la formación docente y en las orientaciones que entrega el sistema educativo en todos sus niveles esta expresión de perspectiva de género no se encuentra definida en nuestra legislación nacional por lo que a primeras no pareciera muy claro su contenido sin embargo dicha expresión si fue definida en 1997 por el consejo económico y social de las Naciones Unidas como el proceso de valorar las implicaciones para las mujeres y para los hombres de cualquier acción que se planifique trátese de legislación políticas o programas en todas las áreas y a todos los niveles nos parece muy importante precisar el alcance de esta expresión en nuestra legislación nacional para tener claridad de qué medidas se están implementando en el artículo 10 del proyecto se regulan las medidas que se deben adaptar en el ámbito de educación el artículo dispone que el ministerio de educación velará por la promoción de los principios de igualdad y no discriminación arbitraria y la prevención de la violencia en todas sus formas incorporando la perspectiva de género en la formación docente y en las orientaciones que entrega el sistema educativo en todos sus niveles cabe advertir que en materia de educación debemos ser especialmente precisos respecto al concepto de perspectiva de género ya que podría presentarse un problema con respecto a la libertad de enseñanza si consideramos que la perspectiva de género es preocuparnos acerca de los efectos que tienen las políticas medidas y leyes adoptados tanto respecto de los hombres como de las mujeres entonces nos parece que esta es inobjetable pero por otro lado si significa otra cosa que no tenemos clara entonces podría ser rechazado por parte de los institutos de educación cuando se vean obligados a enseñar con perspectiva de género y no compartan el concepto que se les está imponiendo a pesar de estar en contra de la violencia contra la mujer en resumen podemos admitir que a lo largo del proyecto se utilizan distintos conceptos cuyo contenido es profundamente controvertido que pueden estorbar en la tramitación del mismo debiéramos enfocarnos solamente en avanzar en medidas tanto de prevención de la violencia contra la mujer como de protección de ellas dejando de lado todo aquello que genere diferencias ideológicas respecto de las distintas aproximaciones al problema finalmente para terminar mi exposición quisiera hacer una reflexión sobre las relaciones entre hombres y mujeres debemos realizar una advertencia respecto a eventuales interpretaciones que se pueden dar sobre la forma en que el proyecto utiliza y analiza las relaciones entre hombres y mujeres dentro de los objetivos del proyecto de ley está el de contribuir a la generación de un cambio cultural cuyo horizonte es la igualdad entre hombres y mujeres y el fin de las relaciones de subordinación que estas padecen raíz de la violencia de género no cabe duda de que debemos avanzar en la generación de un cambio de manera de erradicar la violencia de nuestras relaciones entre hombres y mujeres sin embargo consideramos que a lo largo del proyecto no se rescata la riqueza de nuestras diferencias hombres y mujeres no somos absolutamente iguales y no debiéramos aspirar a hacerlo estamos llamados a complementarnos y no a liberarnos unos de otros debemos efectivamente liberar a todas las mujeres de la violencia que pueden sufrir muchas veces a raíz de relaciones de subordinación pero no podemos en abstracto liberar a la mujer del hombre ya que estamos llamados a estar juntos hay quienes suponen que entre hombres y mujeres hay una relación dialéctica de choque y de conflicto esta dialéctica nos parece tan irreal como imposible no negamos que existan hombres violentos y mujeres víctimas de violencia pero lo que si negamos es que hoy día el desafío sea la liberación de la mujer de la subordinación del hombre para llegar a una completa igualdad el hombre no podrá liberarse jamás de la mujer así como la mujer no podrá liberarse del hombre porque hombres y mujeres estamos llamados a vivir juntos en sociedad creer otra cosa resulta ilógico esta desigualdad entre hombres y mujeres resulta evidente es real es justa y es querible en cuanto es necesaria para la complementariedad y posibilita las relaciones sociales en síntesis el proyecto nos parece una muy buena noticia para las mujeres y para la sociedad al visibilizar y tomar cartas en el asunto sobre la violencia que sufren mujeres a diario en este sentido rescatamos además las medidas concretas y efectivas que se ofrecen sin perjuicio de que en la discusión particular se puedan especificar algunas y agregar otras con todo nos parece que el proyecto sobre todo en sus primeros artículos contiene una retórica ideológicamente controvertida que puede dañar o hacer más difícil llegar a conseguir un consenso sobre esta materia por lo mismo nos parece que antes que centrarnos en aquello que nos divide debemos centrarnos y trabajar y trabajar por lo que nos une que son las medidas para sancionar y prevenir la violencia contra la mujer poniendo el foco sobre todo en la protección en este sentido deseamos que el proyecto avance en su tramitación y pueda ser promulgado en torno a un consenso político general muchas gracias por su exposición quisiera saber si es posible poder contar con la presentación porque ah perfecto tuyo es de Comunidad de Justicia ah perfecto que aquí parecía como Universidad Católica de Chile pero en realidad viene a nombre de Comunidad de Justicia ah ya pero pero viene por lo pasa que ambas ah está bien pero perfecto pero viene por Comunidad de Justicia si ah perfecto está bien es importante saberlo afecto digamos a qué institución representa finalmente le ofrezco la palabra a Magdalena Vergara de la ONG Ideas País muchas gracias bueno honorables miembros de la Comisión de Constitución Legislación Justicia y Reglamento por su intermedio señor presidente agradezco la invitación que se nos ha extendido a la Corporación Ideas País de la cual soy directora de estudios para participar el día de hoy de la discusión de este proyecto de ley ante todo celebramos que se esté discutiendo este tipo de proyectos que busca que la mujer pueda vivir una vida libre de cualquier tipo de violencia todavía nos queda mucho camino para avanzar para que la mujer pueda participar activamente de la sociedad situaciones como la baja participación laboral y la discriminación en ese ámbito la constante deserción de los colegios el trato en la vida pública y el constante acoso callejero de la que de la que es víctima son barreras que aún debemos superar y que este tipo de iniciativas son un paso importante para poder alcanzarlo sin embargo durante este tiempo hemos visto con preocupación como se han instrumentalizado ciertos objetivos que siendo positivo y que debemos alcanzar por agendas de reivindicación personal enturbiando así las discusiones y desvirtuando los objetivos que son propios de las leyes esto lo hemos visto reiteradamente en proyectos como la ley de garantías de la niñez en la creación del ministerio de la mujer y la equidad de género la despenalización del aborto y tantos otros que más que buscar una legítima protección al niño a la familia o la mujer en este caso pareciera que buscan más bien introducir por secretaría ciertos conceptos sobre una determinada visión de persona principalmente nos hemos enfrentado al siguiente problema en todas las discusiones e iniciativas que se han llevado adelante para promover el rol de la mujer y su protección en la dignidad pareciera que solo es posible hacerlo bajo ciertos conceptos y términos que propician las corrientes que reivindican la existencia de un eventual derecho a la identidad de género lo que en ningún caso es neutral ya que conlleva consecuencias prácticas importantes en nuestro ordenamiento jurídico y particularmente en este determinado proyecto que hoy discutimos brevemente la ideología de género consiste en considerar la subjetividad del sexo como un dato del mismo rango científico de los datos biológicos esto quiere decir que anula las diferencias biológicas tanto entre el hombre como la mujer entendiendo que cualquier diferencia entre ambos sexos se refiere a razones culturales como históricamente la mujer ha estado sometida al hombre y atada a su naturaleza lo que ha generado una serie de abusos y que se menosprece su dignidad bajo este punto de vista sería necesario quebrar esta estructura igualando de manera absoluta al hombre y a la mujer no en solo cuanto a sus derechos sino también funcionalmente de esta manera se provoca una masculinización de la mujer desconociendo así su propia dignidad en este sentido vemos con preocupación que el presente proyecto hace una manifiesta alusión a la teoría de género lo que significa por tanto una determinada visión de hombre y mujer cuestión que nos preocupa principalmente entre aspectos en primer lugar nos llama la atención el lenguaje marcadamente ideológico que se observa en el tenor literal de la ley tanto desde su mensaje como en su contenido mismo esto lo podemos ver concretamente por ejemplo en el artículo número 2 que define la violencia contra las mujeres de la siguiente forma la violencia contra las mujeres comprende cualquier acción u omisión sea que tenga lugar en el ámbito público o en el privado basado en el género y ejercida en el marco las relaciones de poder históricamente desiguales que emanan de los roles diferenciados asignados a hombres y mujeres más allá de definir los conceptos desde un juicio ideológico lo que en nada aporta al hecho mismo que constituye la violencia y que solamente de alguna manera quita el foco de atención de lo que es realmente importante nos preocupa aquí la forma en que la ley entiende la relación de hombre y mujer este proyecto se fundamenta en una subordinación histórica a la mujer hacia el hombre debido a una cultura discriminatoria que ha generado una serie de abusos constantes desde el hombre lo cual ha generado por tanto la violencia de género así el proyecto se presenta como una manera de reivindicación de los derechos de la mujer de forma de poner fin a las relaciones de subordinación que estas padecen raíz de la violencia de género liberando a la mujer de esta subordinación lo cual conforma la teoría de género solo es posible hacerlo igualando de manera absoluta a la mujer y al hombre eliminando toda diferencia entre ambos sexos pudiendo así la mujer ser considerada como parte de la sociedad lo delicado de este lenguaje es que presenta a la mujer y al hombre como opuestos proponiendo una especie de guerra de sexo donde el hombre y la mujer no persiguen fines comunes rompiendo así con los vínculos que son propios de toda persona que permiten precisamente que hoy día podamos vivir en sociedad por otro lado al buscar igualar de esta manera al hombre y a la mujer se le niega a la mujer su identidad femenina terminando por perjudicarla pues no se considera que existan diferencias naturales entre ambos sexos además esto no soluciona el problema de fondo que es la valorización de la mujer y el problema de dignidad humana que subyace a esto pues de esta forma no apreciamos a la mujer en cuanto a lo que realmente es una mujer comprendiendo que hombre y mujer son distintos es posible entender que existe una complementariedad entre ambos roles entre el femenino y el masculino y que solo es posible un verdadero desarrollo humano si le damos un igual reconocimiento tanto al aporte que hace la mujer como al hombre en la sociedad esta diferencia en la forma en que entendemos las relaciones entre las personas a la hora de fundamentar una ley es de real importancia ya que contiene consecuencias prácticas importantes como los sujetos a quienes va a favorecer o proteger la forma en que será interpretada y también las medidas que se utilizarán para llevarla a cabo en segundo lugar en su artículo 10 establece las medidas preventivas le voy a pedir a las personas que están atrás por favor que guarden silencio porque si no es difícil poder concentrarse para escuchar a los invitados gracias bueno en su artículo 10 como decía establece las medidas preventivas en el ámbito de la educación establece que el ministerio de educación deberá incorporar en la forma docente en la formación docente y en las orientaciones que entrega el sistema educativo en todos los niveles la perspectiva de género como se explicaba también anteriormente la primera duda que nos surge es a qué se refiere cuando habla de una perspectiva de género el concepto de género hoy día no tiene una claridad en cuanto a su contenido y es un concepto que es difuso tanto en el derecho internacional aún no está definido realmente en cuanto se refiere a la identidad de género y sólo está contenido en forma de recomendaciones no vinculantes en lo que se ha llamado como todos conocemos como el soft law en nuestra legislación por otro lado la ley se protege la identidad de género aún no se encuentra o sea aún se encuentra en discusión en el senado porque el contenido no es posible determinarlo con precisión además en el debate legislativo ha quedado en evidencia las serias dificultades que implica adoptar conceptos cuyas definiciones son amplias como ambiguas en la relación a la mayor parte de los derechos y garantías protegidas por nuestra constitución así vemos que es muy importante cuando hablamos de dar una perspectiva de género al sistema educativo en este sentido podemos preguntarnos si acaso las medidas preventivas tendrán como objeto promover una enseñanza que no discrimina entre hombres y mujeres en función a reconocer la igual dignidad y su aporte a la sociedad o acaso tendrán como objeto promover talleres y proyectos como el desprincenseamiento llevado adelante por el CENAME que adolece de los mismos problemas que esta ley debido a que se preocupa más de llevar adelante una agenda ideológica que del verdadero problema en su caso el abandono de los niños en los centros por otro lado hasta que punto el sistema educativo debe incorporar esta perspectiva de género acaso debe hacerlo mediante talleres que realice el colegio o capacitaciones o será acaso también a través de los textos de biología introduciendo en su enseñanza la teoría de género enseñando de esta manera en los colegios que no existe diferencia alguna entre hombre y mujer y donde el sexo que es asignado por nacimiento no necesariamente se identifica con la vivencia emocional de la persona por último al introducir este tipo de criterios de manera indirecta en nuestro ordenamiento jurídico se dejan discusiones importantes que debemos tener como sociedad de lado en este caso estamos pasando por alto el debate de cuál es la educación que nosotros queremos cuál es el rol que tiene el Estado frente a esta educación si acaso siguen los padres siendo los principales educadores de sus hijos y por tanto si tienen libertad para elegir el tipo de educación que se les quiere dar porque con esta medida de dar perspectiva de género se pasan a llevarse por secretaría todas estas interrogantes que hoy nos surgen en tercer lugar al convertir la violencia a la mujer en una bandera ideológica de la identidad y equidad de género se da prioridad a elementos que no son de real importancia y se olvidan otros que son esenciales para que realmente la mujer y toda persona puede vivir en una sociedad libre de violencia en este sentido el fundamento de esta ley debiese estar dado por dar garantía a la vida e integridad física y psíquica de toda persona dando especial resguardo a las mujeres a los niños y ancianos quienes son quienes sufren en mayor medida estos abusos por otro lado al atribuir de toda forma violencia contra la mujer al machismo nos despreocupamos de buscar las verdaderas causas que muchas veces las mujeres viven hoy en cuanto a la violencia como es el caso por ejemplo del aborto y el embarazo vulnerable por otro lado se deja de lado la preocupación por la fragilidad de las familias cuando en ellas existe violencia intrafamiliar la familia la familia debe ser ese fundamento de una sociedad auténticamente humana ya que es en ella donde se dan los primeros vínculos debe ser ese lugar donde las personas es valorada por lo que es y en este sentido la familia es un lugar privilegiado para generar la confianza que es el fundamento de la relación humana por lo que si existe violencia en la familia la base misma de las relaciones humanas se comienza a quebrar es por esto que es fundamental que al hablar de violencia contra la mujer la cual se da en muchos casos dentro de las relaciones de familia se discuta como proteger en mayor medida a las familias más frágiles de la misma forma que se establecen medidas preventivas contra la violencia hacia la mujer el derecho internacional en este sentido nos entrega criterios jurídicos eficaces y no ideológicos para avanzar hacia una protección integral de la mujer aquí destaca la convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer la que nos recuerda que la discriminación contra la mujer vio a los principios de la igualdad de derechos y el respeto a la dignidad humana que dificulta la participación de la mujer en las mismas condiciones que el hombre en la vida política social económica y cultural de su país que constituye un obstáculo para el aumento de bienestar de la sociedad y la familia y que entorpece el pleno desarrollo de las posibilidades de la mujer para prestar servicio a su país y a la humanidad para terminar tenemos la convicción de que solo es posible eliminar la violencia contra la mujer mediante un cambio cultural en el que se reconozca de igual manera tanto el aporte femenino como el masculino y que solo mediante una corresponsabilidad entre los roles del hombre y la mujer alcanzaremos un desarrollo humano que nos permita vivir en un país más justo por esto aunque vemos la necesidad de una ley que busque garantizar los derechos de la mujer no será posible erradicar verdaderamente la violencia contra ella si lo asamos en una concepción machista de la mujer que no le da dignidad en cuanto a la mujer que es sino en cuanto se tiene que igualar al hombre como se lee el texto de este proyecto y por otro lado si no lo hacemos también acompañado de políticas públicas que busquen una mayor participación de la mujer en la sociedad que le permitan dar mayor independencia y puede ella misma autovalorarse en síntesis es necesario y estamos convencidos que debemos avanzar hacia medidas que pongan fina la violencia contra la mujer pero esto se debe hacer mediante leyes y discusiones que sean honestas y que no busquen instrumentalizarlo para pasarnos gato por liebre ni reivindicar pretensiones particulares muchas gracias muchas gracias muchas gracias Magdalena entiendo que su intervención también está en la carpeta que nos entregaron y que está también en el expediente de cada uno de los diputados ofrezco la palabra para poder hacerle consulta a nuestro invitado ofrezco la palabra diputado Coloma gracias presidente una pregunta al ejecutivo a la profesora que habló al ejecutivo no al ejecutivo a la vuelta sí entonces a Lidia a Lidia respecto al comentario que hizo Simona a nombre de comunidad de justicia cuando uno ve la definición de violencia contra las mujeres cuando se en su definición misma se agrega y ejercía en el marco las relaciones de poder históricamente desiguales eso es más una declaración que una definición probablemente tal porque de lo contrario tiendo a creer que cada vez que se quiera invocar esta norma se va a tener que demostrar que la violencia que se ejerce es en el marco de estas relaciones de poder históricamente desiguales lo cual va a tener que ser a través de una de un sistema probatorio que pueda hacer que muchas veces la ley no se pueda aplicar precisamente por esta definición que es un concepto ideológico más que una definición previamente tal de violencia contra las mujeres toda vez que que ninguna parte se deja se deja claro quien es el sujeto activo de esta violencia de las mujeres y habría que probar que esta relación de poder históricamente desigual es para cada uno de los casos quiero saber cuál es su opinión respecto de ese tema y respecto de las formas de violencia el caso de la violencia simbólica que aparenta ser al menos para mí tan excesivamente amplio que puede ser a través de la típica forma que los juicios se terminan perdiendo y no se pueden probar por la vaquedad del tipo penal porque cuando dónde se puede definir o dónde está definido qué significa para estos efectos ícono representaciones mensajes o sea yo siento que aquí cuando se está definiendo primero la definición probablemente tal de violencia y segunda las formas de violencia se caen en tipos penales que van a tener muchas complejidades para después poder ser utilizado en juicio solamente el hecho de esta declaración del poder históricamente desigual siento yo que viene a complejizar un tipo penal que si queremos sacarlo adelante lo antes posible tiene que ser lo más fácil posible para aplicar después como forma aprobatoria los distintos juicios gracias muchas gracias diputado gracias presidente yo sumándome agradecer a cada una de las expositoras muy clara su exposición pero nos surgen varias dudas con respecto a lo que nos han presentado hoy día aquí primero dejar abierta la pregunta a Lidia a la maitalena a Simona y a la profesora Claudia Mitocaya dejar abierta para escuchar sus opiniones con respecto a lo que les voy a plantear en primer término el artículo 2 prohíbe la sanción basada en el género esta pregunta yo la he hecho anteriormente la hice cuando tramitamos el proyecto del ministerio de la mujer y no tuve respuesta a lo mejor aquí sale la respuesta ¿qué se entiende por género? Lidia ¿qué es lo que podríamos definir por género? ¿por qué no se utiliza tal vez mejor y es más conveniente usar la palabra sexo que es más clara y más diferenciadora entre hombres y mujeres donde efectivamente se da por naturaleza esa diferencia entre hombres y mujeres porque claramente no es lo mismo que yo le pegue un combo a mi pareja a que mi pareja me pegue un combo a mi el manotazo claramente deja marca en uno y en el otro con suerte eso es la habitualidad hay mujeres que son muy forzúas pero en general lo que nos marca es esa diferencia física dada por la biología un hombre es más fuerte que una mujer y tenemos otros órganos sexuales de mirarnos cada uno entendemos cuál es la diferencia por lo tanto me gustaría saber por qué utilizar para graficar mejor esa diferencia que es producto del abuso muchas veces esa diferencia utilizar la palabra sexo en vez de género qué les parece a ustedes y el por qué si no les parece por de pronto además el artículo 5to de la ley de violencia intrafamiliar mantiene esa diferenciación y utiliza esa palabra entonces me gustaría que se playaran sobre eso el artículo 2 de la iniciativa legal del proyecto define la violencia y al igual como lo decía el diputado coloma cuando define la violencia supone que la relación hombre-mujer es una relación de poder y en ese poder históricamente ha estado a favor del hombre ustedes creen ustedes creen que la relación de hombre-mujer es en esencia una relación de poder uno está subyugada al hombre hay una relación de poder si fuera si fuera así entonces lo que habría entre un hombre y una mujer uno podría perfectamente concluir que hay una lucha por el poder y podemos transformarlo en una lucha de sexo quien tiene más poder por eso uno tiende a reflexionar a partir de y me gustaría que lo aclararan y que pudiéramos debatir al respecto pues claramente aquí hay una visión tal vez ideológica distinta saber si en esta lucha de poder ustedes creen que la mujer siempre ha sido oprimida y el hombre siempre ha sido el opresor claramente aquí hay un impacto sobre esas definiciones eso es lo que genera culturalmente creemos verdaderamente que el hombre y la mujer más que una relación de poder es una relación de complementariedad somos distintos partiendo reconociendo esa complementariedad yo diría que por cierto hay abuso indudablemente pero aquí me interesa más bien la visión que ustedes tienen desde el aspecto antropológico porque es lo que sustenta el proyecto y se irradia en todo el proyecto esta lucha de poder esta búsqueda finalmente de igualdad desconociendo la complementariedad entre uno y otro esta lucha de poder entre sexos reconociendo que la mujer siempre ha estado oprimida el artículo 3 en la letra C establece la violencia sexual definiéndose como toda vulneración perturbación o amenaza al derecho de la mujer a la libertad sexual y reproductiva o al derecho de las niñas a la indemnidad sexual al respecto yo quisiera preguntar derechamente si ustedes creen que el derecho al aborto forma parte de este derecho consagrado en este articulado como derecho reproductivo y libertad sexual de la mujer si está incorporado el aborto aquí como derecho reproductivo si no porque porque si porque no el artículo 10 del proyecto establece que los planes de formación ciudadana lo han manifestado las exposiciones de algunas de las personas que nos han hablado aquí pero a mí me gustaría que ustedes fueran más específicas en lo siguiente la formación ciudadana en los colegios deberán incluir dentro de su objetivo la promoción del principio de igualdad entre hombres y mujeres a mí me gustaría hablar de una igualdad en oportunidades una igualdad en derechos porque yo dificulto alguna vez en mi vida ser igual a la persona con la cual duermo no tengo ninguna ninguna diferencia para este proyecto entonces a mí me gustaría saber de qué tipo de igualdad estamos hablando si igualdad en oportunidad igualdad en derechos o hay una igualdad objetiva somos absolutamente iguales algunas veces puede molestar lo que uno dice qué significa aquí dado esta igualdad y el derecho a todas las personas en particular dice el artículo las mujeres y las niñas una vía libre de violencia considerando además la perspectiva de género me gustaría saber qué significa la perspectiva de género para ustedes qué es lo que es la perspectiva de género para estos efectos qué es lo que se entiende porque yo tengo entendido que esto es una ley que favorece o que tiende a proteger y a promover la protección de los derechos de las mujeres entendiendo aquellas que están tratadas no en forma equitativa y queremos equiparar la cancha en el fondo y queremos evitar todo gesto de violencia que efectivamente abusos hay y que somos mayormente los sujetos pasivos en términos de violencia históricamente pero me gustaría que ahí profundizaran en la perspectiva de género porque es importantísimo que quede claro el título cuarto se refiere al acceso a la justicia y su ámbito de aplicación a mujeres en todo en todo el sentido de la palabra desde las niñas adolescentes adultas adultas mayores contemplando principios de proactividad en la investigación penal y de prevención de la victimización secundaria derecho y garantías procesales especiales deberes de protección del ministerio público reglas especiales en los casos de delitos sexuales etcétera puede ser entendible esta distinción respecto de personas adultas pero existe razón alguna para que las niñas tengan acceso a estas garantías y los niños no que son igualmente vulnerables ¿qué opinión tienen ustedes al respecto? el artículo 27 del proyecto de ley establece la prestación de asesoría judicial en caso de violencia contra las mujeres dado que sin lugar a dudas existe una nueva atribución para el ministerio de la mujer me gustaría saber si existe informe financiero al respecto que financie nuevos profesionales para hacerse cargo debidamente de la representación judicial de las mismas sí pero que no pudiera decir el ministerio porque puede que esté pero que lo porque es importante para el avance no hay ninguna mala fe al contrario a mí me encanta que haya defensa jurídica está muy bien si es una claridad reglamentaria nada más está bien presidente me gustaría saber y ahí nos podría aclarar el ministerio si el femicidio es la expresión más brutal de violencia contra la mujer porque no es obligación del ministerio de la mujer querellarse siempre ahí podríamos tal vez poder eh poder introducir una reforma en que pudiera tener la facultad el ministerio de la mujer de poder querellarse siempre eso me gustaría que pudiéramos aclararlo porque sería un adelanto sustantivo finalmente presidente el proyecto de ley modifica la ley de violencia intrafamiliar fundada esencialmente en las relaciones de familia por ello sobre especiales sanciones y medidas como por ejemplo la terapia familiar aquí algo decía Simón Simona sin embargo extiende los mismos términos e iguala a dos personas que simplemente pudieron haber pololeado sin siquiera tener una relación de convivencia es el simple pololeo una relación familiar de verdad entendida para el proyecto me gustaría que ahí nos pudieran puntualizar y que piensan las expertas que están hoy día que nos acompañan se justifica que se iguale un matrimonio una convivencia a un pololeo no es mejor regularlo de un modo distinto y más bien específico dado que es una relación distinta preguntas al ejecutivo otras después presidente a mí me hubiera gustado presidente todos los diputados tienen derecho a ser usados sí está bien está bien perfecto después le hago pregunta a la ministra le ofrezco la palabra al diputado guillermo cheroni gracias señor presidente bueno yo creo que aquí ya se aclaró un tema por parte de la universidad de los andes la expositora en relación a y todos estamos de acuerdo que para evitar todo este tipo de situaciones especialmente en general diríamos que tengan que ver con comisión de delito y máxima en este caso de violencia contra la mujer no hay duda que la familia es fundamental diríamos para poder ir enseñando educando a las personas que están en el seno de ella pero por suerte que la representante de la universidad de los andes aclaró el tema de a qué familia se refería o sea ella dijo claramente que en el fondo habla de la familia en general la que se tiene entonces dejando abierto a todos los conceptos que se pueda tener y distintos aspectos que se puedan tener sobre lo que la familia es y no a la definición más tradicional de ella y me quedó claro eso pero uniendo eso al tema de lo que la expositoria de comunidad de justicia afirma de que no hay duda que el estado diríamos tiene que poder prevenir diríamos estas situaciones de violencia contra la mujer logrando que en el seno mismo de la familia en el fondo se pueda fortalecer la situación de prevenir estas situaciones me deja preocupado porque una de las sugerencias que dan aquí es en el fondo de cursos previos al matrimonio como para poder formar a las personas que van a contraer matrimonio eso yo creo que es atentatorio totalmente la libertad que tiene que tener una persona para contraer matrimonio sin tener que tener ningún curso especial o sea uno tiene que tener una formación de si la tenga o no la tenga y puede contraer matrimonio libremente entonces ese tema me dejó preocupado y quisiera que ella pudiera explicitar un poco más esto porque aquí dice cursos previos al matrimonio o a un contrato de acuerdo de unión civil o sea siempre un curso para enseñarle a la pareja a enfrentar los conflictos y las diferencias o sea hacer un curso previo me parece que realmente va contra digamos las decisiones libres de cada persona de poder dar ese paso más allá de que tenga o no esa formación que teóricamente uno no puede diríamos juzgarla en forma debida eso aclarar un poco más y que lo explicite un poco más la representante de comunidad de justicia le ofrezco la palabra al diputado Esquella gracias presidente primero agradecerla las exposiciones la participación del ejecutivo de las distintas representantes profesoras más aún que nos hayan traído por escrito a través de minutos se agradece enormemente va a ser muy útil para el trabajo de la discusión en particular yo la verdad más que pregunta quería hacer una reflexión en el entendido que estamos en la discusión general y escuchando buena parte de las exposiciones pareciera que tenemos este proyecto dividido como en dos partes uno que es totalmente compartido o sea que es la parte más proactiva más concreta digamos que podríamos decir que parte como por ahí por el artículo 19 en adelante y el otro que es más discutido y que tiene que ver con las declaraciones y es si es que uno analiza al menos tres de las cuatro intervenciones es ahí en donde principalmente se generan las dificultades y las distorsiones y en eso yo creo que es importante recordar y esto no solo para este proyecto pero desde hace bastante tiempo nos están llegando proyectos de ley en donde se usa y se abusa en términos de la declaración y uno tiene que recordar que la ley tiene que tener digamos la norma explícitamente el concepto que manda prohíbe o permite no es una simple declaración del artículo primero del código civil incluso está reflejado en el reglamento no se debiera incluso aceptar un proyecto de ley desde el punto de vista de la admisibilidad si es que no hay una norma en cada artículo que mande prohíbe o permita o sea declaraciones medias poéticas para bien o para mal pueden servir para contextualizar y yo entiendo buena parte de las que están acá en los primeros artículos apuntan a eso por supuesto pero otras no otras se pueden prestar simplemente para una tergiversación el día de mañana incluso en el ámbito judicial que obviamente no le hacen bien a la estabilidad social y como quieran yo no quiero exagerar pero creo que es importante a la hora de redactar los proyectos de ley no caer digamos en lo declarativo porque en estrictísimo rigor eso no debiera estar dentro de un proyecto de ley insisto conjugar el artículo primero del código civil con el 200 si es que lo quieren revisar del reglamento de la cámara de diputados ese era un simple comentario que siento que en este proyecto de ley se está abusando digamos de la declaración gracias señor presidente muchas gracias ofrezco la palabra yo quisiera hacer un par de consultas ruego me excusen pero yo estoy volviendo recién a esta sesión a esta comisión en Hacienda y por lo tanto mi menor acercamiento al proyecto un primer comentario general al ejecutivo o sea me parece bien que tengamos este proyecto prácticamente de ley marco contra la violencia hacia la mujer y me parece bien que tengamos tantas herramientas me hizo gustado que tuviésemos el mismo desarrollo en el proyecto de ley marco de garantías de la niñez donde echamos de menos quizás nosotros un poco más de musculatura en ese proyecto sobre todo en materia de representación judicial de tutela etcétera para que efectivamente pudiéramos tener derechos realmente sustantivos que se puedan de alguna manera defender ante los tribunales de justicia hacer valer entonces lo primero es que me parece muy bien esto me hubiese gustado que en materia de garantías de la niñez que es un tema que ha estado súper en boca hubiésemos tenido el mismo desarrollo de proyectos y quiero hacer un par de consultas nada más a mí me parece raro en el artículo tercero letra C cuando se define violencia sexual justamente el que se incorpore el tema de la vulneración perturbación o amenaza del derecho a la libertad sexual y reproductiva ¿qué significa la libertad reproductiva? ¿cuál es el alcance de eso? recordemos que hay deberes para el Estado etcétera entonces creo que el alcance de aquello tiene que bien definido a qué se refiere con la libertad reproductiva y luego establece el derecho a las niñas a la indemnidad sexual ¿por qué solo de las niñas? ¿por qué el derecho a la indemnidad sexual? porque ustedes respecto de todas las mujeres plantean el derecho a la libertad sexual y reproductiva y de la indemnidad ¿no es cierto? que el bien jurídico protegido de los delitos ¿no es cierto? sexuales la indemnidad solo ustedes lo restringen a las niñas me parece extraño aquello aunque obviamente esto es más bien una definición conceptual de la ley nos estamos hablando aquí de tipos penales yo tengo una esto no son tipos penales de hecho no es una sanción penal asociada pero sí tiene que ver con el marco conceptual de las definiciones entonces ahí me parece a mí que hay como cierta contradicción ya sin perjuicio que comparto algunas de las observaciones que se ha hecho también de ciertas afirmaciones más bien yo diría sociológicas que jurídicas ya que pueden generar más confusión que claridad en los proyectos cuando habla el tema ¿no es cierto? de estos ámbitos de desigualdad de poder etcétera creo que ahí efectivamente eso genera más bien confusión lo otro que quería plantear es que en materia de violencia en el pololeo nosotros discutimos latamente en esta Cámara de Diputados hace aproximadamente cuatro años atrás empezamos la discusión y lo despachamos en el año 2014 entiendo al Senado está en la Comisión de Constitución del Senado el proyecto de ley de violencia del pololeo está en el segundo trámite constitucional yo quisiera saber ahí hubo toda una discusión hubo todo un debate todo un esfuerzo legislativo yo recuerdo perfectamente que María Antón de la Sán entonces diputada fue una de las grandes impulsoras de ese proyecto yo quisiera saber si efectivamente no se recoge acá o no se recoge cómo se recoge cuáles son las principales diferencias etcétera porque no me gustaría que nosotros pudiéramos de alguna manera desaprovechar ese esfuerzo legislativo hubo harta discusión se modificó hubo harta indicación a ese proyecto y creo que sería bueno poder conocer aquello insisto yo puedo tener muchas dudas más a partir de las expulsiones de hoy día pero como no he podido todavía interiorizarme tanto del proyecto hay algunas confusiones que me parecen raras como los deberes de protección del Ministerio Público donde se confunde claramente el rol del Ministerio Público con el rol de los tribunales de justicia por ejemplo en materia de medidas cautelares etcétera se le da un rol que no tiene virtud de su ley orgánica al Ministerio Público entonces a mí me parece que y es bien confusa esa norma es bien confusa esa norma y a mí me gustaría que pudieran efectivamente explicarnos bien aquello y cómo en definitiva podemos quizá diferenciar de mejor manera el rol que tiene que tener el Ministerio Público ya con el rol que deben tener los tribunales de garantía ya que son absolutamente distintos y a mi juicio el proyecto en sí genera una confusión que puede terminar generando un tema que al final se termina pasando la pelota unos para otros creo que hay que diferenciarlos bien de acuerdo a las misiones institucionales digamos y el rol que tiene cada uno eso por ahora digamos pero como te digo probablemente puedan surgir mucho más dudas porque recién hemos hecho una primera aproximación al proyecto pero quisiera plantearlo yo no sé si lo hacemos ahora las respuestas podemos dar la palabra al Ejecutivo y después le damos la palabra en el orden inverso al que hicieron sus presentaciones nuestros invitados le parece ministro le ofrezco la palabra porque hay varias consultas que se hicieron a usted por parte de algunos de los diputados de hecho yo hice algunas que están dirigidas al Ejecutivo gracias presidente en primer lugar poder saludar al presidente saliente y también poder saludarlo y felicitarle por su nueva designación en segundo lugar yo quisiera plantear algunas respuestas y también poder pedir la posibilidad de que Claudia Sarmiento nuestra jefa de relaciones o sea perdón de reformas legales del ministerio también pudiera aportar digamos en alguna de las respuestas más técnicas en términos de algunos elementos más jurídicos usted comprenderá que yo soy ministra y antropóloga hago lo mejor de mis esfuerzos para interpretar las leyes pero no soy abogada así que voy a contestarlo de la mejor manera lo que primero quisiera plantear es que efectivamente nosotros hemos hecho un proyecto de ley que intenta hacerse cargo de una gran cantidad de situaciones tal cual lo pusiéramos en la primera sesión en enero de este año que han sido diagnosticadas como nudos críticos y como situaciones en las cuales hoy día las mujeres no tienen protección no tienen o no hay suficiente legislación que hoy día las pueda proteger en distintas manifestaciones de violencia eso pasa por un trabajo bastante largo que se ha hecho con distintos representantes tanto de policías de carabineros investigaciones los distintos ministerios de justicia educación salud interior ministerio público tribunales defensoría penal representantes organizaciones de sociedad civil también representantes de naciones unidas residentes en chile por nombrar solo alguno y en ese marco efectivamente lo que nosotros hemos diagnosticado son dos grandes cosas y quiero plantearlo nuevamente porque me parece que es fundamental para poder entender el objeto de este proyecto de ley uno tiene que ver con poder modificar la actual legislación de violencia intrafamiliar en todos aquellos espacios en los cuales no está dando cuenta dentro del marco de la violencia que se da al interior de la familia o de una relación de pareja o expareja ¿no? en relación a la violencia en contra de las mujeres y otra cosa también es poder hacernos cargo de las violencias en contra de las mujeres fuera del espacio familiar y doméstico y fuera de una relación de pareja o expareja ¿no? de ahí a que esta ley efectivamente lo que busca en primer lugar es poder generar definiciones de otros tipos de violencia que se dan fuera de este marco de relaciones familiares como es la violencia simbólica sexual o psicológica económica o física digamos en el marco del espacio público de los centros de trabajo o de algún centro educacional como también generar ahí mandatos de prevención y en ese ámbito efectivamente yo quisiera plantear en ello que indudablemente lo que nosotros estamos planteando acá también tiene que ver con poder generar digamos marcos de prevención que nos permitan efectivamente educarnos educar a todos y a todas en marcos de relaciones que efectivamente permitan la no violencia en contra de las mujeres pero también reconocer que si bien hay personalidades relaciones individuales en las cuales efectivamente pueden ser más equitativas las relaciones entre hombres y mujeres no es menos cierto que existe una cultura que históricamente nos ha enseñado a hombres y a mujeres y yo quisiera descartar de plano que esto es un llamado a una guerra de los sexos como se ha planteado si fuera así o sea de verdad estaríamos colocando entonces el marco de la discusión en otros elementos de legislaciones que no son los que están puestos acá y acá lo que se busca precisamente es poder generar un espacio de debate que nos permita decir es un estereotipo de género decir que las niñas en nuestro país tienen que caminar de determinada manera correr de determinada manera y usar solo el color rosado eso es un estereotipo de género decir que los hombres no pueden llorar también es un estereotipo de género que los hombres no pueden manifestar sus sentimientos de manera pública también es un estereotipo de género por lo tanto cuando hablamos en este sentido efectivamente lo que estamos haciendo es poder hacer más posible la libertad que tienen hombres y mujeres de poder desarrollarse como personas en el marco de poder hacerlo de la manera que mejor estimen no es en ningún caso quiero también reiterar aquí cosas que hemos manifestado en la tramitación de otros proyectos de ley en ningún caso una guerra entre los sexos en ningún caso el desconocimiento de las diferencias físicas biológicas que pueden existir entre los hombres y las mujeres pero lo que sí queremos decir es que no puede haber excusa en una diferencia física biológica o sexual para decir las mujeres tienen que ocupar solo este papel en nuestra sociedad por poner un ejemplo y por lo tanto efectivamente la discriminación y la subordinación a partir de una diferencia no están superadas los diputados en algunos ámbitos de la discusión por eso es que lo quiero explicar nuevamente no estoy planteando que esté dicho aquí lo que quiero decir es que en otros ámbitos de debate de la sociedad sí sigue siendo no siempre superado por lo tanto cuando nosotros planteamos que efectivamente vamos a a tratar de generar una cultura de país que entienda que hay históricamente relaciones desiguales entre hombres y mujeres no es para decir que todos los hombres ejercen a lo mejor una relación de poder estricta y arbitraria y además coercitiva con respecto a las mujeres pero no es menos cierto que aquí desde que todos hemos sabido que ha sido una lucha y un avance de las mujeres aquí las mujeres no teníamos derecho a la educación si hubiéramos sido iguales desde nuestra diferencia desde un principio hubiéramos tenido el derecho a la educación en el mismo tiempo que los hombres si hubiéramos sido iguales tendríamos el derecho a voto en el mismo año que lo tuvieron los hombres primero con a los 25 y con posibilidades propiedades luego no y no los tuvimos entonces a eso se refiere hay efectivamente relaciones desiguales de poder pero que es cultural no es la relación solo en lo individual entonces en ese sentido poder efectivamente demarcar que eso no es lo que no debiéramos seguir reproduciendo ¿no? y en segundo en segundo término efectivamente lo que nosotros queremos también es poder promover en los mandatos de prevención precisamente un ejercicio de educación de formación ciudadana que nos permita poder transmitir principios de igualdad entre hombres y mujeres que no implica insisto nuevamente desconocer las diferencias que tenemos sin embargo poder decir que este principio de igualdad es que aquella diferencia no puede justificar una discriminación una subordinación y mucho menos una violencia ¿no? eso es básicamente lo que entendemos digamos por principios de igualdad entre hombres y mujeres entendemos además también por perspectiva de género cuando nosotros hablamos por ejemplo de perspectiva de género también lo hemos hablado muchas veces en relación a poder trabajarlo en planes y programas y políticas del estado por ejemplo cuando hoy día lo quiero decir con algo que no tiene nada que ver con este proyecto de ley pero cuando hoy día el ministerio de agricultura se permite debatir con perspectiva de género se cuestiona el acceso de las mujeres por ejemplo a la tierra el acceso de las mujeres en el mundo de la ruralidad al trabajo remunerado fuera del hogar si los planes y programas por ejemplo voy a colocarlo con un ejemplo a propósito de las tremendas devastaciones que tenemos con los incendios forestales en la sexta en la séptima y en la octava región afectan de igual manera a los hombres y a las mujeres que viven de la ruralidad ¿los afectan igual? no tendremos que tener programas y políticas distintas entonces para poder ver cómo recuperamos por ejemplo unidades productivas que son conducidas por hombres en la ruralidad y unidades productivas que son conducidas por las mujeres ¿es lo mismo perder la pega en la forestal que perder la pega como recolectora de semillas me explico entonces a eso nos referimos con una perspectiva de género que nos permite identificar cómo nos afectan las distintas situaciones a hombres y a mujeres ¿no? y en ese marco indudablemente poder avanzar en ese tema en relación a preguntas en términos que se planteaban acá en términos de si tiene informe económico el proyecto si lo tiene nosotros hemos hecho un informe económico que nos permite a lo menos a tres instituciones claves para poder ejercer y llevar adelante este proyecto de ley yo quiero decir a más y destacar lo mismo que dijimos en enero la ley de violencia intrafamiliar en el año 2005 es un proyecto de ley que viene sin un solo recurso producto de la propia ley todos los recursos para la implementación de la ley fueron dados vía presupuestos anuales incluso es más la ley de violencia intrafamiliar generaba solo mandato para el CERNAM hoy día Servicio Nacional de la Mujer Equidad de Género y Ministerio de la Mujer y no le daba mandatos a CENAME CENAMA CENABIS nosotros hoy día con esta modificación estamos generando también mandatos todos los tres servicios para hacerse cargo de los otros miembros de la familia porque si no también deja una ley que si dice que es de violencia intrafamiliar no acoge de manera más equitativa digamos como las distintas políticas públicas y los distintos servicios nos hacemos cargo de los otros miembros de la familia y en ese marco este informe este proyecto de ley perdón tiene un informe financiero que da cuenta de recursos para poder contratar efectivamente más profesionales y hacernos cargo de las nuevas facultades que hay también para poder trabajar con el Ministerio de Salud y también para poder trabajar con el Ministerio Público ¿no? en ese sentido poder plantear aquí en relación a la pregunta con respecto al femicidio que y lo ligo precisamente con el informe financiero porque lo que nosotros estamos haciendo con este proyecto de ley es algo que hoy día el Servicio Nacional de la Mujer y la Equidad de Género no tiene como facultad y es poder querellarse con patrocinio de las víctimas o de las familias solo en el caso de la violencia física más extrema sin embargo hoy día con este proyecto de ley lo que nosotros ampliamos son los tipos de violencia en los cuales con patrocinio nos podemos querellar y por lo tanto aumentamos nuestras facultades en ese sentido pero al mismo tiempo también garantizamos la querella en el caso del femicidio sin patrocinio y por lo tanto es una facultad que nosotros la podemos ocupar no teniendo precisamente el respaldo de las familias y que nos permite poder avanzar en el acceso a la justicia y en la reparación de la justicia eso en relación a lo que me creo que puedo contestar Claudia si puede también bien puntual para que puedan alcanzar pero el diputado Monquero antes de que sigan avanzando las invitadas también he tratado de escuchar atentamente la intervención de la ministra que ya la tuvimos en una primera oportunidad pero ahora de manera más conceptual y lo mismo los diputados que conocen de este tema yo estoy tratando de involucrarme y de interiorizarme no solamente de que va el proyecto sino que también de lo que está detrás de esto reflexiones y dejar puestos algunas dudas también para aprovechar el tiempo a ver mire yo entiendo que este proyecto de ley tiene modificaciones legales desde el punto de vista penal y que me parecen absolutamente necesarias abordables y que hay que corregir estamos absolutamente de acuerdo pero tiendo a coincidir con el diputado que ella que hay temas que escapan de la ley necesariamente yo creo que perfectamente pueden ser motivo de un mensaje presidencial y basta con eso yo entiendo la definición conceptual que hace la ministra respecto de las relaciones de poder históricamente desiguales pero es necesario que sostiene una definición yo creo que con eso basta el mensaje está bien la disculpa la ministra de la técnica legislativa puede ser pero yo creo que escapa porque yo no sé a qué es lo que apunta de repente el debate se está abordando de una manera una suerte como de de combate entre hombre y mujer yo no lo veo así a lo mejor puede ser también es muy odioso debo decirlo que se recuerde la tramitación de las anteriores leyes las cuales ninguno nosotros tuvimos por lo que creo y entiendo que se diga que hubo resistencia en esa época a sacar adelante una legislación de este tipo porque yo no sé si hubo resistencia o hubo dudas muy legítimas como las que puedo tener yo que estoy de acuerdo en que avancemos en esta legislación y todos los diputados que están acá estamos de acuerdo en que avancemos en esta legislación pero no significa eso que existan dudas legítimas versus resistencia que lo escuchaba de su intervención porque lo considero a lo mejor en la época anterior no tengo idea pero yo no veo acá resistencia respecto a esta legislación sino que dudas legítimas para sacar adelante este proyecto de ley yo veo definiciones conceptuales que son complejas y si no son complejas retiro la palabra compleja no las entiendo no sé para dónde apuntan desde la ignorancia de estos temas que son bien específicos por ejemplo cuando se define violencia económica ya habla dentro de los argumentos un menoscabo injusto de sus recursos económicos está bien después cuando se habla de violencia simbólica esa sí que no la entiendo no sé no sé a qué apunta yo creo que o nos explican con peras y manzanas o si no esto va a ser interpretado por cualquier juez o cualquier jueza de cualquier manera y no por el temor a los resultados que surjan de esa interpretación sino porque a lo mejor no es lo que se busca por ustedes por el mensaje presidencial lo mismo respecto de la violencia en el ámbito público yo no sé a dónde apunta de verdad no sé a dónde apunta porque finalmente terminan hablando de violencia ejercida contra la mujer en estados de excepción constitucional cuando se hace una distinción entre la violencia público-privado que creía que iba a otro aspecto de esa diferenciación pero termina en una cosa que es como la violencia del Estado que ejercerían los agentes del Estado contra las mujeres cuando eso yo creo que ya está regulado de alguna manera no de alguna manera de bastante manera desde el año 90 en adelante y en forma correcta en mi juicio y como debe ser entonces ¿es necesario dejar el concepto de violencia de un agente del Estado en este concepto o se trata de una violencia de otro tipo cuando se habla de la violencia en el tipo público? Entonces yo respecto del resto del proyecto de ley tiendo a compartir la necesidad de modificar los tipos penales creo que es muy atendible el análisis que hace el presidente respecto a la indemnidad sexual etcétera en esos artículos específicos pero me enreda avanzar en el proyecto y creo que hay que sacarlo adelante sin tener claridad conceptual de lo que ustedes buscan y también pensar que muchos de estos conceptos pueden ser bien abordados en el mensaje y dejarlos bien abordados en el mensaje sin necesidad de pasarlos a la ley yo no tengo ningún problema y vuelvo a reiterar que la ley salga que se apruebe creo que es una buena iniciativa lo han dicho todos y todas pero hay dudas respecto de a dónde apunta y no del temor sino que yo hablo de la ignorancia respecto de estos conceptos que de verdad no sé a dónde apunta eso muchas gracias diputado Monquio por favor la asesora de reformas legales del ministerio de la mujer de equidad de género es un nombre muy popular muchas gracias señor presidente son muchas preguntas voy a tratar de hacerme cargo en mi respuesta de varias de ellas en relación a la y complementando en parte la intervención de la ministra creo que tenemos una definición conceptual media compleja cuando pensamos que hablar de igualdad es lo mismo que eliminar la diferencia verdad la regla en el mundo natural es la diversidad la igualdad es un principio constitucional es un metavalor de nuestras comunidades que se articula a través de la prohibición constitucional de la discriminación arbitraria entonces el espacio en el cual se iguala es en dignidad y derechos y ese es el presupuesto básico que inspira al proyecto de ley no estamos tratando de borrar la identidad de nadie no estamos tratando de obligar a nadie a que se vea más o menos masculino o más o menos femenino eso no está detrás de nuestro proyecto y creo que es importante disipar ese fantasma o miedo si es que alguien legítimamente lo tiene es bueno contribuir a que esa duda se disipe y es por eso muy importante por ejemplo que cuando uno revisa el proyecto el artículo 2 la definición que hay de violencia que es una definición que no es un tipo penal sino que es una definición conceptual que busca orientar el quehacer de las políticas públicas no se dice acá el que golpea es hombre mujer sino que acá se dice mire si nosotros entendemos que la violencia es parte de un fenómeno cultural la violencia puede ser construida y reproducida por hombres y mujeres y todos construimos sistemáticamente a eso en los modelos de educación en la forma en la que nos relacionamos por tanto no tiene sentido al menos para nosotras que tratemos de hacer de esto como decía una de las intervenciones una dialéctica porque no ese es el sentido sino que identificando un problema tenemos que buscar formas colectivas para solucionarlo para abordarlo por tanto y respondiendo en parte a la pregunta del diputado Esquella la verdad es que el proyecto de ley si bien a priori puede ser percibido como un proyecto retórico no lo es si usted lo revisa es un proyecto que tiene por objeto y rogar el accionar de ciertos sectores en particular y en general entonces cumple con la lógica que tiene el mandato del artículo civil de la definición de la ley manda previo permite de ser capaz de guiar el comportamiento humano en este sentido el comportamiento humano la primera parte del proyecto de ley está orientada hacia principalmente órganos del estado porque habitualmente los mandatos que se establecen en esta materia suelen estar hacia el órgano del estado más allá que como bien se identificó por parte de alguna de las expositoras también se establece un mandato en específico para ciertos particulares cuando se trata de prevención en materia de violencia contra las mujeres asociado al ejercicio de la prensa y de la libertad de información ese es como el único particular el mandato que existe hacia los privados el proyecto contempla en la sección que uno podría decir la sección punitiva delitos que de nuevo nos parecería que sería complejo regular solo para mujeres si yo regulo solo el acoso sexual para mujeres estaría dejando fuera la posibilidad de que el acoso sexual también lo vivieran hombres y sería además complejamente difícil defenderlo a partir de constitucional muchas gracias por tanto no existe en esa definición del proyecto de ley un sujeto activo o pasivo predeterminado porque sería bastante complejo incorporarlo en nuestro ordenamiento jurídico en relación a la pregunta del diputado Chahín ¿por qué hacemos la definición? es una buena pregunta esto es algo que nos consultaron varias veces las menores de edad están protegidas por nuestra legislación en términos de que existen una serie de delitos asociados al ejercicio de la libertad sexual para ellas por tanto en realidad el bien protegido ahí es la indemnidad sexual esto es que no haya una afectación de esa sexualidad por parte de ellas en cambio las mujeres adultas si tienen libertad sexual la libertad sexual supone la posibilidad de ejercer o no la sexualidad por tanto el bien jurídico protegido es una precisión para nosotras que era de alguna manera necesaria cuando pensamos en libertad reproductiva estamos pensando por ejemplo en hipótesis de estribización forzada de la posibilidad de acceder libremente a los anticonceptivos esos son los supuestos de los cuales nosotros consideramos están incorporadas en esa definición en relación a la pregunta sobre el ministerio público el ministerio público al menos en el código procesal penal tiene la obligación de el deber general de proteger a las víctimas no está en su ley orgánica está en el código y eso explica entre otras materias que haya un informe que dentro del informe financiero se contemple dinero para que el ministerio público pueda tener medidas cautelares autónomas distintas a las reglas de la ley para darle seguimiento a aquellas situaciones de violencia donde se percibe que existe un riesgo alto y es parte de las conversaciones que tuvimos con ellos en relación a la violencia en el pololeo nosotros entendemos que evidentemente que una relación sentimental sin convivencia no es homologable al compromiso que existe en un matrimonio por tanto en el proyecto de ley incorporamos la lógica de las relaciones en el espacio doméstico porque si bien no es comparable con un matrimonio tampoco es comparable con una relación en la cual no existe ninguna vinculación previa y en la cual tampoco pudiéramos decir que se genera una dinámica de sumisión y control parecida a la que si se generan las relaciones afectivas que son más duraderas en el tiempo y nos pareció que la idea de someter estas relaciones a un estatuto de protección similar en aquello que fuera pertinente era de tremenda relevancia en una relación en pololeo no se van a regular alimentos por ejemplo por tanto esa parte no sería pertinente y no habría una complicación en esa medida y finalmente en relación a la pregunta del diputado Monqueve de nuevo nosotros pensando en la lógica de que veíamos que había que la violencia es un fenómeno cultural grande que no es algo que se visibilice a priori por muchos sujetos que ciertos mensajes que reproducen a las mujeres que las someten o ciertas acciones públicas y hemos visto algunas últimamente por ejemplo en un juicio penal hacer referencia a la vida sexual de una mujer para justificar el ataque que está recibiendo no es percibido ex antes como una conducta que reproduce la violencia hacia la mujer por tanto nos pareció que si bien este tipo de materias suelen ser propias de un mensaje en este caso en particular si necesitábamos ilustrar que era lo que debíamos modificar y las definiciones que nosotras proponemos no son antojadizas son parte de las legislaciones integrales que uno puede revisar en el derecho comparado y el elemento común que subyace a cada una de ellas es identificar que existe una situación de control y ámbitos en los cuales ese control se ejerce que son lesivos para los derechos de las mujeres y en particular la violencia económica la fraseamos como un menoscabo injusto porque en los intercambios económicos siempre puede haber algún tipo de perjuicio y uno asume el propio riesgo pero en las relaciones afectivas habitualmente el poderío económico se utiliza como un elemento de control para ambos lados pero si estadísticamente pensamos que las mujeres en nuestro país solo algo así como el 40% de participación femenina y el resto está sometida a la gracias 48 mejor que 40 al de las definiciones que pueden haber eso genera una relación de dependencia compleja y es uno de los elementos que por ejemplo complejiza la denuncia en la relación de pareja y en relación a la violencia simbólica de nuevo cuáles son aquellos mecanismos esos mensajes que se instalan que amparan ciertas conductas como no es un tipo penal sino que está orientada hacia las políticas públicas nos parecía que no es una definición lo suficientemente descriptiva de que era lo que se trataba de superar creo que con eso la palabra en seguida lo que pasa que quiero hacer una consulta a la diputada Nogueira yo solo quiero hacer una aclaración respecto al tema de indemnidad versus libertad que ya estamos hablando conceptualmente la indemnidad incluye la libertad sexual la incluye lo que pasa que también se refiere no solo y así lo decía el profesor Juan Busto no solo a la libertad como la capacidad de actuar sino que también efectivamente a la seguridad de esa libertad es decir a cuáles son los elementos objetivos de la misma y por lo tanto cuando hablamos de indemnidad sexual se refiere no solo a las menores de edad sino que también a las mayores de edad ¿por qué? porque tiene que ver con no solo la capacidad de actuar libremente sino que a otros elementos que efectivamente garanticen el que esa libertad se dé con un sentido de seguridad y por lo tanto no es que la indemnidad sea para las menores de edad y que para las mayores de edad solo sea la libertad o sea el concepto del bien jurídico de indemnidad sexual es para las menores y mayores de edad yo le pido que pueda ver un poco las definiciones de indemnidad sexual que están en la doctrina y vea lo que define el profesor Juan Busto entre otros para que yo creo que la indemnidad es un poco más preciso como concepto de bien jurídico protegido y no la libertad sexual simplemente le quiero ofrecer la palabra a la diputada Claudia no quiere ir a un punto yo comparto comparto todo lo que ha dicho tanto la ministra como Claudia en términos de lo que quiere decir el proyecto o la intención del proyecto lo comparto plenamente y me da tranquilidad excepto excepto lo que lo que se trata el artículo lo que trata el artículo 3 letra C cuando hablan de la violencia sexual toda vulneración perturbación o amenaza al derecho a las mujeres a la libertad sexual y reproductiva porque si bien lo que quiere decir o lo que quiere el interés que tiene el ejecutivo es proteger por ejemplo esta libertad en el caso de la esterilización forzada en fin yo quiero decirles que el proyecto de aborto no habla de derecho reproductivo habla de salud sexual reproductiva lo acabo de revisar habla de salud sexual reproductiva en derecho comparado cuando hablamos de derecho reproductivo hablamos de la autonomía de la mujer para poder elegir libremente ejercer su sexualidad y dentro de la sexualidad está la reproducción es decir disponer de qué es lo que quiere hacer con su cuerpo independientemente de la vida humana que tenga dentro es decir consabra la posibilidad de disponer de la vida de esa persona en el ejercicio de su derecho a su libertad reproductiva entonces en este articulado en esta letra especialmente no es suficiente el decir cuál es el interés del proyecto sino más bien a lo que apunta porque aquí un juez perfectamente en el uso del derecho reproductivo de la mujer puede autorizar un aborto perfectamente aquí lo que se consagra es violento el no proteger este derecho de la mujer ejercer su libertad sexual o su derecho reproductivo entonces en esta letra especialmente aquí no es suficiente el poder establecer cuál es la intención del ejecutivo sino más bien el impacto que genera esta frase del derecho reproductivo de la mujer porque no hay ningún articulado en derecho comparado donde precisamente el derecho reproductivo se relacione directamente con el aborto y hay que transparentarla algunas estarán de acuerdo o no me gustaría oír a la profesora casa a las otras profesoras y expertas de qué es lo que significa el derecho reproductivo y cómo se recibe por parte de los jueces y cómo se recibe por parte de la sociedad que es lo que se entiende por tal por eso a mí me preocupa tal cual está reproducido aquí el tema de la libertad sexual y podríamos podría referirse a la salud sexual pero no al derecho a la reproducción muchas gracias quiero pedir que podamos ser bien precisos para poder escuchar a nuestros invitados también en el poco tiempo que nos queda nos quedan apenas 19 minutos de sesión vamos a partir entonces por Magdalena bueno estando muy de acuerdo con lo que ha dicho la ministra y lo que han planteado varios de los diputados presentes en cuanto a la situación que se encuentra la mujer hoy día dentro de la sociedad genera de todas maneras ciertos al menos peligros al menos ciertas incertidumbres el que no se contengan en términos precisos y que no tengan un contenido claro dentro de la legislación y dentro de este proyecto de ley en particular la ministra hablaba de una interpretación que se daba a la palabra de género siendo que incluso en el senado se está discutiendo un proyecto de identidad de género que contiene una interpretación que es diferente entonces el llamado es en primer lugar a ocupar términos que sean precisos que no generen lugar a dudas a la hora en cuál será su implementación y en cuánto será su ejecución al sujeto que apunte y en general eso y no olvidar que la primera regla de interpretación de las leyes finalmente es el tenor literal que contiene esta entonces es importante las palabras y los enunciados que se ocupen especialmente al hablar de una definición y conceptos tan importantes que estamos hablando como es la violencia contra la mujer la dignidad que se le entrega a toda persona y hace un sinfín de conceptos que ya hemos estado hablando muchas gracias por la igualdad por perspectiva de género conceptos que había confusión sin embargo creo que es la claridad en el proyecto estamos claros en que la intención estamos todos de acuerdo pero creo que sería mejor aclararlo en el articulado a que nos estamos refiriendo con los conceptos también quería aclarar que en mi exposición cuando me refería a desigualdad me refería a las desigualdades naturales entre hombres y mujeres y nunca a la desigualdad en derechos ya que se reconoce la igualdad entre la ley la constitución reconoce la igualdad entre hombres y mujeres y no estaba apuntando a eso respecto a la perspectiva de género quisiera agradecer la aclaración que hizo la ministra estoy completamente de acuerdo en que a partir de esa definición si deberíamos adoptar una perspectiva de género pero por lo mismo creo que sería mejor si precisamos los conceptos en la ley respecto a la pregunta sobre los cursos obligatorios previos al matrimonio del diputado Cironi quisiera aclarar que me estaba refiriendo a una propuesta de medidas concretas que podrían ser otras que podríamos discutir aquí en esta comisión pero en la dirección de prevenir este tipo de violencia de las relaciones desde su raíz por lo tanto podría ser una buena opción aclararle a las parejas que tienen posibilidades de resoluciones previas de conflictos de mediación familiar encontrar alguna manera en que podamos prevenir la violencia en este tipo de relación y nada para finalizar quería decirles que yo personalmente y como comunidad de justicia estamos dispuestos a participar en la tramitación de este proyecto que consideramos muy bueno y un avance en la materia y esperamos que se traduzca estas buenas intenciones en un articulado que presenta efectivamente medidas concretas de protección a la mujer gracias muchas gracias respondidas de alguna manera las preguntas planteadas por los expositores y por la misma señora ministra de la cual me alegro su aclaración insisto lo que decía Simona aquí al lado mío que cuando se hable de igualdad se aclare que se trata porque estamos todos como decía la ministra aquí de acuerdo en que hay una diferente modalidad entre hombres y mujeres que es necesario presentar quisiera para brevísimamente aclarar a la diputada que podía aportar al debate respecto a la concepción de sexo y género en que hacía alusión que probablemente pueda aclarar en el futuro en este proyecto y quizás en otros también o sea la doctrina en términos generales específicamente algunos autores de la doctrina definen el sexo por la diferencia biológica que es evidente no voy a entrar a qué es el sexo porque hay un sentido común que lo conocemos todo y el género lo define como una construcción cultural que asigna un rol a una persona por el sexo entonces qué pasa cuando el género o sea la construcción cultural se identifica con el sexo tenemos estereotipos tenemos estereotipos que hay que romper y estamos de acuerdo ahí con la ministra con el senado porque claro que una mujer por ser mujer tenga hacer la cama lavar los platos no estoy inventando da lo mismo estupendo lavar los platos y lavar la cama no hay problema pero que por ser mujer lo tenga que hacer eso es una identificación del sexo con el rol que me parece que efectivamente debe ser superada sin embargo en el otro extremo el total el separar absolutamente el sexo del rol también desde mi punto de vista es un extremo irreal porque si hay una relación entre el rol que se le asigna en una sociedad a una persona con el ser hombre o mujer como por ejemplo todo lo que deriva de la maternidad o la paternidad entonces de alguna manera creo que se puede iluminar cuando se hable de género que no siempre cuando se habla de género se habla de ideología de género sino que se puede hablar de teoría de género que se refiere a la construcción del rol cultural que además es diferente en las distintas épocas históricas en las distintas en las distintas culturas no es lo mismo no es el mismo rol que se le imputa a una mujer de hace 50 años 100 años o 500 años que el que se le imputa hoy día y hoy día hay que tender a una libertad en la designación de los roles me parece a mí pero con una vinculación con el sexo no una desvinculación total y quería terminar aprovechando de pasarle a la comisión por intermedio del señor presidente una publicación del instituto de ciencia de la familia en conjunto con otras universidades sobre un mapa mundial de la familia que analiza procesos de estructura cultura familiar que puede ser muy útil para este proyecto y otros futuros muchísimas gracias muchas gracias Claudia finalmente le ofrezco la palabra a Lidia Casas muchísimas gracias señor presidente honorables diputados diputadas algunas de las preguntas en realidad son bastante gruesas y creo que allí aquí todavía advierto digamos algunas confusiones conceptuales primero estamos de acuerdo aquí me parece casi todos nos estamos exponiendo acá que el género se construye a partir de ciertas diferencias biológicas el ser hombre o mujer sin embargo no siempre me parece que es interesante por lo que ustedes están debatiendo en otros proyectos que no es a veces de un simple sentido común hay personas por ejemplo que son XXY y por lo tanto no podríamos decirlo en donde se pueden ubicar biológicamente o sea el sentido común y la naturaleza muchas veces nos dice algo más que el sentido común segundo efectivamente y todas coincidimos que el género parte se basa desde una diferencia biológica y a partir de esa diferencia biológica se construyen ciertas realidades culturales y es lo que se denomina digamos en la literatura una suerte de guión un deber ser de lo que son o deben ser las personas y aquí estoy en desacuerdo cuando se señala por ejemplo la maternidad o la paternidad ¿por qué lo señalo? porque efectivamente las mujeres tenemos la capacidad de reproducir la especie humana los hombres también porque cooperan digamos con los gametos sin los gametos masculinos no habría digamos gracias señor gracias señor señor de por el aporte efectivamente exactamente la diferencia sustantiva es que la noción de mujer cuidadora es una noción que de la manera que puede aparecer como ganando las mujeres y por eso yo a mí creo que sería un gran error para esta comisión para este congreso seguir hablando de lucha de sexo es un gran error diputada realmente lo creo porque este no es un debate sobre la lucha de los sexos nosotros lo que estamos o me parece que lo que se pretende y lo que ha impulsado esta comilla perspectiva de género es precisamente hablar de relaciones más democráticas de relaciones equitativas entre hombres y mujeres y no lucha de sexo entonces cuando se refiere a las relaciones de poder y la construcción de un concepto de violencia de género dice relación precisamente con aquellas ciertas adscripciones si el diputado Chayín ya lo había puesto como senador imagínense puede ser si el diputado Chayín o cualquiera de los diputados aquí quisiera tomarse el permiso parental esa es una política de género que está pensada precisamente para que hombres y mujeres participen igualmente en la coparentalidad pero eso no quita de manera alguna de que las mujeres por el hecho de ser mujeres tenga que siempre estar al cuidado de sus hijos porque el deber de una sociedad es que es hombres y mujeres es tener cuidado de sus hijas e hijos entonces yo quiero despejar ese tema porque creo porque yo creo que sería un craso error para esta corporación seguir planteando estos temas con un problema de la lucha de los sexos y creo que entraríamos literalmente en la simplificación y en la banalización de un tema tan relevante como esto segundo la cuestión de la violencia simbólica que lo planteaba el diputado Coloma y esperamos que su espíritu esté con nosotros acá ¿por qué lo plantea? o el que también lo planteó el diputado el diputado Monchivert el mismo espíritu de la diputada no quiere el diputado es que el diputado es que no se preocupa le doy yo creo que efectivamente aquí no estamos hablando de un tipo penal sino más bien definiciones operacionales para poder entender ciertas cosas y por qué el diputado Coloma decía no entiendo a qué apunta yo le voy a dar dos ejemplos y donde además el mandato el mandato está en el consejo por ejemplo nacional de televisión y ahí está pero puesto con mucha claridad dos expresiones vertidas una en un canal de televisión y otra en la publicidad hace algunos años atrás un mensaje publicitario donde había una mujer en que estaba disectada como que fuera un vacuno una vacuna con distintas partes del cuerpo esa era una eso se llama diputado violencia simbólica el segundo y que se encuentre en el más allá no sé dónde sea eso el comentarista deportivo bombalet lo que necesita dice la pelota es con lo que se le hace a veces a la mujer un buen puntapié eso diputado es violencia simbólica es claro alguien podría decir bueno ese es este es un discurso que incita al odio y que se llama violencia pero se llama violencia de género porque lo que hace es precisamente presentar una idea de que la violencia se naturaliza y eso es lo que busca y pretende este proyecto segundo que hay varias cosas que a mí me llaman la atención y que son importantes el tema de la igualdad me parece que lo ha señalado claramente los estereotipos nos dañan a hombres y mujeres el hecho de que los hombres no puedan o no quieran tomarse un permiso parental está construido precisamente a partir de los estereotipos y el prejuicio exactamente no me cae la menor duda señor pero luego yo creo que hay una cuestión conceptual que hay que entender el ministerio público tiene dos grandes cuestiones ya más técnicas el ministerio público tiene dos grandes funciones por una parte tiene que promover y solicitar medidas de protección claramente y quien tiene y la cautelar la tiene la tiene que otorgar estoy de acuerdo con usted un juez de garantía no obstante dentro de las medidas de resguardo que tiene el ministerio público puede sin afectar los derechos de los imputados asegurar medidas de protección la ronda policial que no afecta los derechos del imputado asegura la víctima pero quien la pide y la solicita es el ministerio público esas son las diferencias entre una medida de protección y una medida cautelar donde participa o no un juez en último yo tengo algún grado de preocupación con lo digo sin empacho y no por temas de resistencias culturales yo tomo digamos lo que usted me ha señalado honorable diputado cuando nosotros hablamos de medidas de reparación o medidas alternativas de resolución de conflictos yo quiero poner en discusión que la ley 19.325 en el año 1993 seguramente mi colega la universidad de los andes lo sabe buena parte del problema de esa ley precisamente fue una intervención judicial amparada en la idea de la recomposición del vínculo que se olvidaba de la violencia que estaba digamos a la base de esa relación entonces cuando nosotros hablamos de la medida de reparación intervención familiar muchas veces lo que los operadores hacen es que en aras en aras de la instalación y de la mantención del vínculo mantenemos a las personas en situaciones violentas y ese es un problema los acuerdos reparatorios fueron prohibidos en la ley 20.066 precisamente por el espacio de tiempo en que hubo entre la ley 19.325 y cuando fue dictada la segunda ley porque lo que hacían que hacían los fiscales los fiscales promovían los acuerdos reparatorios que eran exactamente iguales que lo que hacían los actuarios en sede civil bajo la ley 19.325 entonces yo con mucho respeto digamos y yo entiendo la idea de propiciar medidas de intervención pero no puede perderse de vista que el principal foco aquí es erradicar y sancionar la violencia entonces yo quiero digamos despejar algunas de esas cosas porque me parece que el ánimo si uno lee en su integralidad estos elementos quedan claros y respecto de una cuestión que le preocupa a ustedes diputadas sobre la libertad reproductiva Chile si es que ya no tuvo digamos una audiencia específica sobre esterilización forzada de una mujer con VIH ya fue que fue la semana pasada es que ahí hay un tema es cuando uno habla de libertad sexual y libertad reproductiva tiene que ver a la base también de este proyecto el derecho digamos a autonomía sexual tiene que ver con quien yo elijo tener una relación sexual y la reproductiva no tener y no tener que procrear hijos producto precisamente también de una de una actividad sexual no consentida y también que no se me prive la capacidad o no de poder tener hijos yo creo que va en ambos sentidos es una visión holística de un mismo de elementos que muchas veces están separados muchas gracias le agradecemos a nuestras invitadas yo quiero entiendo que hay un acuerdo de la comisión de poder sugerir invitados y que podamos ir ordenando quienes puedan asistir yo quiero incorporar al listado que existe que puedo invitar a la dirección de asunto de la familia de carabineros de Chile ya creo que es muy importante a la fiscalía yo le quiero sugerir a algunos penalistas también ya que hay tipos penales y yo también quiero que invitemos a la ex ministra del Sernam y ex senadora Soleal Vear también me gustaría que pudiera asistir si le parece que los podamos incorporar a la nómina si hay algunos penalistas que quieran sugerir por favor que lo hagan llegar por supuesto a la secretaría para poder ver esos aspectos y también también quisiera no sé si es que está en el listado o no poder invitar digamos a representantes de los tribunales de familia a los jueces de familia juezas o jueces no porque van a ir de familia probablemente también de familia específicamente me interesa aunque después podamos tener en general la asociación de magistrados hay algunas cosas de competencia en los tribunales de garantía pero los dos no me importa que esté la visión de garantía y la visión de familia diputado Soto yo quisiera que ahora que está asumiendo pudiera revisar pero prorrogamos por 5 minutos voy a revisar la lista de invitados yo creo que hay que escuchar a muchas personas pero tampoco podemos estar eternizando este proyecto en la comisión este es un proyecto que hace innovación en el mundo real y es largamente esperado hay tipos penales que no se aplican que están incluidos acá hay personas que están siendo condenadas con penas disminuidas a partir de que esta legislación no sale adelante me gustaría que hiciera una revisión de las propuestas que hay y nos pueda sugerir una programación que sea razonable que equilibre digamos el derecho que tenemos todos a escuchar distintas posturas pero tampoco lo dilate necesariamente en esta comisión yo creo que nadie está en el ánimo de dilatarlo necesariamente creo que esta es la segunda sesión ¿no es cierto? en que se está dando el proyecto o tercera tercera sesión de audiencia tercera sesión y segunda recién de audiencia entonces de verdad creo que igual es un proyecto bastante complejo que abarca distintos ámbitos y yo creo que lo importante es que podamos ojalá darnos unas dos sesiones más de audiencia y que después podamos estar en condiciones de votar en general ¿no es cierto? la idea de legislar y después podamos abrir plazo de indicaciones y empezar ya a votar en particular ¿le parece? así es razonable ok habiéndose cumplido con el objeto de la sesión se levanta gracias a la sesión ¡Gracias!